Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 450. El poder del alma atraviesa el nivel 90 y se titula Dragón de Fuego. El segundo día, en Tierra Santa de la Isla Vulcana. Las seis plumas de fuego encontraron a Joana, el sumo sacerdote de la isla Vulcana, para preguntar quiénes eran sus oponentes en la sexta prueba. Después de conocer a sus respectivos oponentes, Uoyú los ayudó a los cinco a encontrar información detallada sobre sus oponentes. Como dice el refrán, si te conoces a ti mismo y al enemigo, ganarás en cualquier batalla. Una mejor oportunidad de ganar. Los oponentes de los seis Uoyú son los maestros del alma especializados en la isla Vulcana, y los oponentes de Zukin y Chenxiang son equivalentes al nivel 90 titulado Douluo. Uoyú y Shu y Vinyer equivalen a los niveles 93 y 94. El oponente de Ulyena era equivalente a un nivel 95 titulado Douluo, mientras que el oponente de Uoyú era un nivel 96 titulado Douluo. El oponente de nivel 96, Uoyú, ahora puede ser derrotado, pero los cinco necesitan un periodo de tiempo para mejorar su fuerza personal y formular un plan de combate perfecto. Entonces Uoyú comenzó primero la sexta evaluación, y los cinco todavía necesitaban hacer suficientes preparativos antes de la evaluación. Al día siguiente, Uoyú, acompañado por sus cinco esposas, fue al sitio de evaluación e inmediatamente comenzó una batalla con el maestro del alma de evaluación. En menos de una hora la batalla estaba decidida. Uoyú miró con calma al hombre que fue derribado frente a él y dijo con una sonrisa. Mayor, lo admito. Como era de esperar del futuro Lord Vulcan, admito haber perdido a Amteti de esta manera. El hombre sonrió amargamente. Se sintió agraviado durante toda la batalla y fue reprimido en todo momento. Esta fue la derrota más frustrante e incómoda que jamás haya enfrentado. Uoyú, después de completar la sexta prueba de los nueve exámenes vulcanos, la edad de todos los anillos del alma aumentará en cinco mil años y el poder del alma aumentará en un nivel, dijo Johanna. Uoyú finalmente llegará al nivel de Tiglet Douluo. Las cinco chicas miraron la escena donde una gran cantidad de poder del alma se reunió en Uoyú, luciendo felices y un poco emocionadas. El Douluo titulado es una brecha enorme, y el número de Douluo titulado en todo el continente Douluo es muy pequeño. Y ahora habrá otro Douluo titulado en el continente Douluo, un ser que puede llegar a la cima del continente alcanzando este nivel. Finalmente, he llegado al reino de Tiglet Douluo. Uoyú también estaba muy emocionado en su corazón, porque este avance fue la mejora más obvia en la fuerza. Una gran cantidad de poder del alma estaba arraigada en el cuerpo, el poder mental se expandió y la fuerza física era aún más aterradora. Un salto cualitativo extremadamente evidente. Después de que el poder de su alma alcance el nivel 90, Uoyú también puede obtener un anillo de alma dado por Dios. No hay duda de que su noveno anillo de alma dado por Dios debe estar en el nivel de cien mil años. Uoyú, ahora te daré un anillo de alma dado por Dios. Gracias. Uoyú asintió, se sentó y comenzó a absorber el anillo del alma que Dios le había dado. El anillo del alma rojo con enorme energía envolvió el cuerpo de Uoyú. Después de mucho tiempo, una fuerza surgió y el anillo del alma de cien mil años se fusionó perfectamente con él. Uoyú obtuvo la última habilidad del alma, la novena habilidad del alma, Fire Dragon Divine Palm. Sintiendo el poder de la palma divina del dragón de fuego, Uoyú sabía muy bien que el poder de este movimiento era varias veces más poderoso que cualquiera de sus habilidades. Si hubiera usado esta novena habilidad del alma para resistir a Bosaixi en ese momento, lo haría. Incluso asegúrate de suprimirlo ahora. Puede que aún sea inferior a la novena habilidad del alma de Bosaixi, pero podría competir con el movimiento más fuerte de Bosaixi. Mi fuerza todavía no es suficiente. Necesito más fuerza para derrotar a Bosaixi. Uoyú miró su puño en silencio, y después de un momento miró directamente a Johanna. Sumo sacerdote, por favor anuncie el contenido de mi séptima prueba. Esta séptima prueba es un poco especial y diferente del pasado. Para ser precisos, es una prueba de suerte, recordó Johanna. ¿Suerte? Por favor, habla con franqueza, sumo sacerdote. El contenido de tu séptima prueba es ir al mar de fuego para encontrar al dragón vulcano, dijo Johanna. ¿Dragón vulcano? Si no recuerdo mal, esa es la montura del maestro vulcano, pensó Uoyú. Sí, el dragón vulcano fue el primer compañero del or vulcan. Acompañó al or vulcan durante todo el camino para ascender a la divinidad. Desafortunadamente, después de que el or vulcan ascendió al reino de Dios, el dragón vulcan también desapareció. No fue hasta hace decenas de miles de años que vulcano se enteró de que el dragón vulcano había caído en una zona del mar. Después de la caída del dragón vulcano, esa zona del mar se convirtió en un mar de fuego. El contenido de su evaluación es encuentra los restos del dragón vulcano en el mar de fuego y despierta al dragón vulcano, dijo Johanna con seriedad. ¿Resulta que la formación de ese mar de fuego se debió a la montura de vulcano, el dragón vulcano? A partir de esto, se puede ver que el dragón vulcano, la montura del dios del fuego, no es una criatura mortal ordinaria. También puede ser una bestia antigua que puede convertirse en una bestia de nivel dios, la muerte de cualquier criatura. ¿Convertirá una zona marítima en un mar de fuego? Uoju entendió la formación del mar de fuego, pero no entendió muy bien lo que dijo Johanna. ¿No dijiste que el dragón dios del fuego está muerto? Si está muerto, ¿cómo se puede despertar? No puedo explicártelo, porque eso es lo que dijo Lord Vulcan. Johanna negó con la cabeza. Está bien, comencemos la séptima prueba a partir de mañana. Uoju asintió. Bueno, además del contenido de tu séptima prueba, le pediré a Doudou que te acompañe a buscarla, dijo Johanna. Gracias. Los seis Uoju abandonaron el lugar de evaluación y las cinco nueras comenzaron a hablar sobre el título de Uoju. Después de alcanzar el nivel de titlet de Ulvo, todos querrán un título. Por lo general, usaban su propia alma marcial para ordenar la prohibición del título, o la vinculaban a su nombre. Todos lo pensaron, y Uoju finalmente decidió usar el alma marcial para nombrar el título. Título, Dragón de Fuego. Dragón de Fuego de Ulvo. Uoju, ¿quieres que te acompañemos a encontrar el dragón vulcano? HMM, con más gente y más poder, podemos encontrar al dragón vulcano más rápido. Las cinco nueras intercambiaron sugerencias. Uoju negó con la cabeza. No, no podrás permanecer en el mar de fuego por mucho tiempo y definitivamente no podrás sumergirte en el mar de fuego para buscar. Puedes quedarte. En la isla y practicar duro, y esforzarme por completar la sexta prueba lo antes posible. Iré al mar de fuego con Dolphin. Espero que tu fuerza mejore antes de que regrese. Uoju rechazó la amabilidad de sus nueras, porque él era el único que no le tenía miedo al mar de fuego, y los demás tal vez no pudieran sostener ni siquiera una barra de incienso. Así que no serviría de nada ayudarlo así. La séptima prueba de vulcano fue de hecho, como dijo Joana, una prueba de suerte que Uoju no se atrevió a demorar y abandonó el lugar de descanso solo temprano a la mañana siguiente. Él y Dodo fueron al mar de fuego. El mar de fuego es muy grande, pero se puede decir que Dodo, que ha vivido aquí durante decenas de miles de años, ha estado en casi todos los lugares, pero nunca ha visto los restos del dragón vulcano. Se puede ver que el lugar donde murió el dragón vulcano no es visible a simple vista. No hay islas en el mar de fuego, por lo que la única posibilidad es que estén en el fondo del mar, enterradas bajo el mar y la tierra, o quizás presionadas debajo de algo. Siempre está bajo tierra, lo que significa que Firfeater necesita excavar debajo del lecho marino de fuego. Cuando no se puede determinar la ubicación aproximada, este enfoque es como buscar una aguja en un pájar. Capítulo 451 completa las siete pruebas vulcanas y obtén la montura dragón vulcano. Uoju pensó por un momento y decidió explorar todo el mar de fuego por sí mismo primero. Sin saberlo, tres meses después, Uoju había caminado casi toda la superficie del fondo marino de Uo, pero todavía no tenía ni idea, ni siquiera una sola pista. Pasó otro mes y el séptimo mes pasó rápidamente. En este día, Uoju estaba en la superficie del fondo del mar como de costumbre, buscando los restos del dragón vulcano, pero lo que era diferente de antes era que sostenía una planta de fuego en llamas en su mano. Uoju pensó que dado que esta cuenta era el tesoro del dios vulcano, podría sentir al dragón vulcano. Efectivamente, al tercer día después de que Uoju sostuviera la cepa Uoian, la cuenta finalmente reaccionó de manera extraña. La cuenta de fuego tembló fuertemente en la mano de Uoju y emitió una luz roja ardiente, y parecía haber una fuerza que atraía la cuenta. Uoju tuvo una idea y soltó la cepa Uoian. En circunstancias normales, las cuentas caerían hacia abajo, pero en el momento en que la cepa Uoian soltó su mano, cayó en diagonal 45 veces y finalmente cayó sobre él. Superficie del fondo marino. Esto aún no había terminado. Se movía lentamente sobre la superficie del fondo del mar, rodando 100 metros antes de detenerse. Lo encontré. Debe estar aquí. Uoju se acercó rápidamente y miró la arena bajo sus pies, y se le ocurrió una idea que le hizo sentir que estaba justo debajo de sus pies. La novena habilidad del alma, palma divina del dragón de fuego. Estallido. Sin dudarlo, Uoju golpeó la superficie del mar de Uoai con la palma de la mano. La enorme fuerza creó un enorme cráter de 100 metros de ancho y 100 metros de profundidad en el suelo. Uoju nadó rápidamente hasta el fondo del pozo gigante y la reacción de Uoianzu se volvió cada vez más violenta. También sintió los restos del dragón vulcano, que probablemente estaba a menos de 5 metros de sus pies. Pluma de fuego. El movimiento causado por la novena habilidad del alma de Uoju de Dou Dou llegó a su lado. Delfín, lo encontramos justo debajo de nuestros pies. Apártete del camino y usaré el poder de mi alma para quitar la arena bajo mis pies. Bien. Uoju desplegó las alas del dragón de fuego y las agitó rápidamente. El agua comenzó a surgir y el rápido flujo de agua se llevó a la arena del suelo poco a poco. La aparición del dragón vulcano apareció gradualmente frente a Uoju, desde su cabeza hasta su cuerpo, alas de dragón, cola de dragón y garras de dragón. En sólo unos minutos, aterrizó perfectamente frente a Uoju y Dou Dou. ¿Es este el dragón vulcano? Uoju lo miró en silencio. Sí. Dou Dou asintió. Es increíble. El dragón vulcano ha estado muerto durante decenas de miles de años, pero su cuerpo no se ha descompuesto en absoluto y sigue intacto. La apariencia del dragón vulcano también es similar a la de un dragón occidental, algo similar al espíritu marcial de Uoju, el dragón que escupe fuego. Lo que más lo sorprendió fue que el cuerpo del dragón vulcano estaba intacto, como si no estuviera muerto, sino simplemente durmiendo. Pero Uoju sabía que no había vida en ese momento. ¿Cómo lo despierto? ¿Cómo lo resucito exactamente? Ahora que se ha encontrado al dragón vulcano, Uoju se enfrentará a un nuevo problema. Dio vueltas alrededor del cuerpo del dragón vulcano y miró a su alrededor con atención sin ninguna pista. Se acercó lentamente a la cabeza del dragón vulcano e inconscientemente extendió su mano para desdibujar los cuernos de su cabeza de dragón. Pero lo extraño es que la posición donde tocó Uoju no era la punta de la esquina, ni había ninguna superficie lisa que pudiera lastimar su mano, pero su mano de alguna manera rascó la piel. La sangre fluyó lentamente de los dedos. En circunstancias normales, la sangre sería tragada por el agua del mar en las profundidades del mar, pero la sangre de Uoju se pegó firmemente a los cuernos del dragón y luego fluyó lentamente hacia abajo, finalmente fluyendo hacia la piel del dragón vulcano. En ese momento, la sangre flotó repentinamente y una gran cantidad de energía roja fluyó fuera del cuerpo del dragón vulcano y fue absorbida por la gota de sangre de Uoju. El cuerpo del dragón vulcano se convirtió gradualmente en esta energía, se condensó y se absorbió en la gota de sangre que entró en Uoju. A medida que la energía roja se absorbía rápidamente, la sangre crecía cada vez más, formando rápidamente una bola ovalada. No, para ser precisos, era un huevo, con algunas líneas extrañas en la cáscara. Después de que se formó el huevo, el cuerpo del dragón vulcano desapareció por completo. Después de un momento, un dragón rojo gigante salió de su caparazón. Era el dragón vulcano. Era mucho más pequeño que el dragón vulcano muerto que Uoju acababa de ver. Era como un dragón bebé recién nacido. Es una nueva forma de vida que acaba de nacer. Después de abrirse paso, inmediatamente corrió hacia Uoju, usando su enorme cabeza para frotarse contra los brazos de Uoju. Fue muy íntimo con él desde que se conocieron. ¿Recuperar una nueva vida con sangre como vínculo? Ya veo, Uoju acarició suavemente la cabeza del joven dragón vulcano. Uoju entendió el significado de despertar al dragón dios del fuego en la séptima prueba, y también entendió que estaba atado al dragón dios del fuego debido a la gota de sangre en ese momento. Sintió fuertemente el poder del vínculo entre él y este dragón dios del fuego, y se convirtió en su socio de vínculo, que es lo que los maestros del alma del continente de los cinco elementos llaman entrenamiento con la bestia del alma y una montura contratada. Se puede decir que sigue siendo el dragón vulcano que alguna vez fue la montura del dios del fuego. También se puede decir que ya no es el dragón vulcano que alguna vez fue, porque ha venido nuevamente a este mundo con un nueva forma de vida. Parece que hay un destino entre tú y yo. De ahora en adelante, dragón vulcano, tú y yo seremos nuestros socios más cercanos. El dragón vulcano pareció entender, acurrucándose en los brazos de Uoju y chillando. Uoju lo acarició y se sintió un poco emocionado, porque después de contratar con el dragón dios del fuego, el poder de su alma pasó directamente del nivel 90 al nivel 92. Y puede sentir el poder del contrato entre él y el dragón vulcano, y puede usar el poder del dragón vulcano para mejorar el poder de sus habilidades. Y hay algunas habilidades de fusión más con el dragón vulcano. Dragón vulcano, veamos nuestro poder. Rugido. El dragón vulcano rugió emocionado. Vamos. El dragón vulcano sale corriendo del mar de fuego. Aunque era un dragón vulcano joven, su tamaño era aproximadamente el mismo que el de Charizard X Martial Spirit. De pie sobre su espalda, Uoju salió corriendo del mar de fuego, alcanzando el cielo y atravesando las nubes. Por encima de las nubes, el dragón vulcano se elevó en círculo con Uoju, y Uoju también comenzó a comprender su fuerza y el poder de la habilidad que combinaba el poder entre los dos. Después de tres días de entrenamiento, Uoju supo que el joven dragón vulcano era tan poderoso como un nivel 95 titulado Douluo. Junto con el poder del vínculo con el dragón dios del fuego, Uoju ahora ha alcanzado el nivel de semidios. En menos de un año, Uoju ahora tiene un poder 50, 50 igual al de boss a Ixi, e incluso puede derrotar a boss a Ixi. Pero con su fuerza actual, no está completamente seguro y necesita más fuerza. Son casi ocho meses. Me pregunto cómo estarán Nana y los demás. Devuélvemelo. Uoju ya no perdió el tiempo y regresó a la isla Vulcan con Vulcan Dragón y Dolphin. Después de regresar a la isla, Joana salió inmediatamente y le otorgó a Uoju la recompensa por la séptima prueba. El poder de su alma volvió a aumentar en un nivel y la vida útil de todos los anillos del alma aumentó en otros 5.000 años. El poder del alma de Uoju fue ascendido así al nivel 93. Capítulo 452. Se completó la novena prueba de Vulcano y el poder del alma aumentó dramáticamente. En ese momento, las cinco nueras acababan de comenzar varias evaluaciones. Cuando Uoju vio esto, no lo molestó y fue directamente al siguiente paso de la octava prueba de Vulcan. Un año y tres meses después. La segunda vez que fueron a la isla Vulcan, los seis se quedaron exactamente dos años. Uoju completó la octava prueba, el poder de su alma aumentó en un nivel a 94 y la vida útil de todos sus anillos de alma aumentó en 5.000 años. Bai Chengxian y Zhu Zuki han completado la sexta prueba de las seis pruebas del dios del fuego. Después de todas las pruebas, la recompensa final es aumentar el poder del alma en dos niveles y aumentar la vida de todos los anillos del alma en 5.000 años. El poder del alma de Baiyagarwod es el nivel 85 y la configuración de su anillo del alma es violeta, 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 negro, 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 negro. El poder del alma de Zhu Zuki es el nivel 87 y la configuración de su anillo del alma es violeta, 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 negro, 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 negro. Uoju, Shumi Viniere ha completado la séptima prueba de las siete pruebas del dios del fuego. Todas las pruebas han terminado. La recompensa final es aumentar el poder del alma en tres niveles y aumentar la vida útil de todos los anillos del alma en 10.000 años. El poder del alma de Firedance es el nivel 90 y la configuración del anillo del alma es negro, 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 rojo, rojo. El poder del alma de Shumi Viniere es el nivel 91 y la configuración de su anillo del alma es negro, 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 rojo, rojo. Ulyena, has completado la octava prueba de las ocho pruebas del dios del fuego, así que la prueba ha terminado. La recompensa final es aumentar el poder de tu alma en cuatro niveles y aumentar la vida de todos los anillos del alma en 20.000 años. El poder del alma de Ulyena es el nivel 94 y la configuración de su anillo del alma es negro, 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 rojo, rojo, rojo. En los últimos dos años, a excepción de Chen Xiang y Zukin, las otras esposas han superado sucesivamente el nivel de Douluo titulado, especialmente el poder del alma de Ulyena una vez más empatado con Uyuyu. Y los tres también tienen sus propios títulos, Ulyena, Demon Fox Douluo y el título Demon Fox. Shumi Viniere y Zephoenix Douluo, titulado Izefóenix. Danza del Fuego, Okage Douluo, Okage titulado. Se han agregado tres expertos más titulados en Douluo al continente Douluo. En cuanto a la clasificación de fuerza y la fuerza entre Uyuyu y las seis esposas y siete personas, no hay duda de que Qian Renxue, quien se ha convertido en el dios de los ángeles, ocupa el primer lugar en fuerza y tiene una fuerza a nivel de Dios. El trono de Dios, una residencia divina de primer nivel. Uyuyu solo ocupó el segundo lugar, se podría decir que su fuerza es invencible por debajo del nivel de Dios y su fuerza estaba en el nivel de Semidios. El tercer Ulyena equivale a un nivel 97 titulado Douluo. En cuarto lugar, Shumibingir y Uyuyu están empatados y su fuerza es equivalente a un nivel 95 titulado Douluo. El quinto Zuzukin es tan poderoso como un nivel 93 titulado Douluo. El sexto Baichengxian equivale a un nivel 90 o 91 titulado Douluo. Las siete tienen la fuerza de un Douluo titulado. Ahora no hay necesidad de que Uyuyu actúe. Solo si las seis esposas actúan al mismo tiempo, su poder es suficiente para asustar a todo el continente Douluo. Muchos días después, Uyuyu volvió a la Tierra Santa del Fuego. Maestro sacerdote, por favor comience la novena prueba de Vulcano por mí, dijo Uyuyu con firmeza. Está bien, entonces ven conmigo. Joana vacilo y asintió, luego llevó a Uyuyu y a los demás al noveno sitio de evaluación final de Vulcano. Joana finalmente preguntó. Para resistir el poder de Vulcan en la novena prueba de Vulcan, debes usar tu fuerza, poder mental, cuerpo, alma y todo lo demás para aceptar la prueba final de Vulcan. ¿Estás realmente lista? Ella creía que Uyuyu podía esperar hasta que el poder de su alma alcanzara el nivel 99 antes de realizar la novena prueba final. Después de todo, el periodo de evaluación de Vulcano es de 30 años, y Uyuyu solo lo ha estado en los últimos 6 años, y todavía queda mucho tiempo para prepararse. Uyuyu, naturalmente, también sabía que sería muy seguro realizar la prueba después de que el poder del alma llegara al nivel 99, pero ¿cuánto tiempo lleva pasar del nivel 94 al nivel 99? Titulado Douluo no tiene ninguna posibilidad de practicar. Normalmente, y cada mejora es muy difícil. No quería esperar más y creía que su fuerza actual de semidios era suficiente para aceptar la prueba final de Vulcano. Estoy seguro, comencemos, Lord Priest. Uyuyu parecía decidido. Joana asintió, juntó las manos y murmuró algo en voz baja, como una forma de oración. Después de un momento, una enorme fuerza del dios del fuego se reunió y las nupes en el cielo se dispersaron regularmente, dejando una forma circular en el medio. La sombra del dios del fuego apareció en medio de las nupes dispersas. Inmediatamente después, una enorme luz vulcana cayó del cielo. La línea recta de luz tenía 100 metros de ancho y envolvió instantáneamente el cuerpo de Uyuyu. Bajo la luz del dios del fuego, Uyuyu desapareció de los ojos de todos. En este momento, la fuerte luz de Vulcan atrajo la atención de todos en la isla de Vulcan. Aunque la mayoría de la gente no sabía lo que esto significaba, nunca habían visto una escena así. Nana, Binger, Wu Wu, Chenxiang y Zukin, los cinco permanecieron en silencio junto a la luz de Vulcan, esperando que Uyuyu completara el último de los nueve exámenes de Vulcan. En este momento, Uyuyu sintió el poder del dios del fuego recorriendo todo su cuerpo a la luz del dios del fuego. Su piel, cuerpo, meridianos y huesos internos, cada parte de su cuerpo parecía estar experimentando el bautismo. Del dios del fuego, lo que lo hacía sentir extremadamente feliz a veces. A veces era insoportablemente doloroso. Se están poniendo a prueba la fuerza del alma, el cuerpo y la mente, y esta prueba durará más de lo que imaginaba. El tiempo pasó día a día y pronto Uyuyu pasó siete días bajo el enorme poder de Vulcano. Las cinco nueras no esperaban que la novena prueba tomara tanto tiempo, pero estaban muy preocupadas porque no podían ver con claridad lo que pasaba adentro. Permanecieron aquí siete días y siete noches sin salir. El tiempo continúa y finalmente es el trigésimo día después. Ah. El rugido de Firfeater provino de la luz de Vulcan, y luego la enorme luz de Vulcan explotó en un instante y desapareció en humo. Esta fuerza impactó todos los rincones de la isla Vulcana y todos sintieron las consecuencias. Éxito. Uyuyu ha completado los nueve exámenes Vulcanos. Las cinco nueras se abrazaron y vitorearon, porque querían saber qué significaba que Uyuyu pasara a la prueba. Esto significa que Uyuyu se convertirá en la próxima generación de Vulcano y se convertirá en un dios como Kian Rengzue. Joana, así como muchos maestros de almas protectores de islas y muchos asesores en la isla Vulcan, entendieron que este joven se convertiría en el futuro dios de esta isla. Al mirar las plumas de fuego que flotaban en el aire, Joana y todos en la isla cambiaron de mirada, miraron hacia arriba, adoraron, respetaron y varias emociones aparecieron en los rostros de todos. En este momento, el aura que emanaba de Uyuyu era diferente a la anterior, con un aura adicional y un aliento de dios. Uyuyu, después de completar la novena prueba de los nueve exámenes Vulcanos, el poder de tu alma aumentará en cinco niveles y la vida útil de todos tus anillos del alma aumentará en cincuenta mil años. El cuerpo de Uyuyu aterrizó lentamente en el suelo y sintió que el poder de su alma aumentaba rápidamente, directamente del nivel noventa y cuatro al nivel noventa y cinco, y luego al pico del nivel noventa y seis, nivel noventa y siete, nivel noventa y ocho y nivel noventa y nueve. Felicitaciones, maestro Uyuyu, ha completado las nueve pruebas del dios Vulcano. El maestro Vulcano vendrá pronto para otorgarle el poder del dios Vulcano. El tono y la dirección de Joana han cambiado significativamente, desde llamarla por su nombre hasta se añadió la palabra adulto. Antes de que Uyuyu pudiera responder a las palabras de Joana, otro extraño fenómeno apareció en el cielo y una puerta pareció abrirse en el cielo azul. Capítulo 453. Comienza el dios de la herencia, llega el dios del fuego, sorpresa inesperada, la diosa nueve zorros y el dios de la oscuridad. Felicitaciones, Lord Uyuyu, ha completado las nueve pruebas del dios Vulcano. Lord Vulcan vendrá pronto para otorgarle el poder del dios Vulcano. El tono y la dirección de Joana han cambiado significativamente desde que la llamó por su nombre. Al título honorífico de adulto. Antes de que Uyuyu pudiera responder a las palabras de Joana, otro extraño fenómeno apareció en el cielo y una puerta celestial pareció abrirse en el cielo azul. ¡Bum, bum, bum! En el momento en que se abrió la puerta al cielo, todos a su alrededor murmuraron dos palabras. Tianmen. Todos, incluido Uyuyu, estaban mirando la puerta en el cielo en este momento. Antes de que se abriera por completo, Uyuyu sintió el aliento de dios, el aliento de Vulcano. Vulcano, finalmente va a aparecer. Uyuyu miró hacia el cielo. Nunca había visto al Vulcano en persona, y en su corazón esperaba con ansias qué tipo de persona era el dios de primer nivel Zuan Vulcano. Pero pronto su expresión cambió y notó las auras de otros dioses excepto el dios del fuego. No, parece haber tres auras de dioses en Tianmen. ¿No es sólo el dios del fuego quien aparece? Unos segundos más tarde, la puerta celestial se abrió por completo y aparecieron tres figuras en el cielo, pero sólo estaban en estado de pensamientos espirituales. Efectivamente, son tres dioses. Uyuyu parecía sorprendido. Nunca esperó que aparecieran tres dioses cuando continuara llevando al dios del fuego Zuan. El del medio, Uyuyu, podía ser reconocido como Vulcano. Los dos que estaban a su lado eran una mujer a la izquierda y un hombre a la derecha. No sabía quiénes eran. Señor Kagambi. En ese momento, miles de personas se arrodillaron y gritaron. En ese momento, el dios a la derecha del dios del fuego habló primero y su voz resonó por todo el mundo. Soy el dios de la oscuridad, uno de los siete dioses elementales en el reino de Dios, Uyuyu. Te convertiste en un douluo titulado antes de los 28 años. Es muy bueno. Tienes suficiente potencial para heredar mi dios de primer nivel. Lo harás. Una vez que el poder de tu alma alcance el nivel 99, te otorgaré el siguiente paso de herencia. Mientras hablaba, un rayo de luz cayó del dios de las tinieblas sin previo aviso y penetró entre las cejas de Uyuyu. Después de un tiempo, Uyuyu sintió la misma aura que el dios de la oscuridad en Uyuyu. Uyuyu fue reconocida por el dios de las tinieblas de primer nivel y tuvo la oportunidad de heredar el trono divino. Uyuyu estaba muy sorprendido. Inmediatamente después, el dios al lado del dios del fuego también habló, casi con las mismas palabras que el dios de la oscuridad. Soy la diosa de los nueve zorros. Tienes suficiente potencial para heredar mi dios de primer nivel. Cuando el poder de tu alma alcance nivel 99, después de eso, te concederé la herencia divina. La diosa de los nueve zorros también emitió una luz que penetró entre las cejas de Uyuyu, y el aura de la diosa de los nueve zorros también apareció en su cuerpo. Después de que la diosa nueve zorros y el dios de la oscuridad seleccionaron un sucesor, los pensamientos divinos desaparecieron primero. Yo, podemos nosotros también convertirnos en dioses, Uyuyu y Uyuyena se miraron, sintiéndose extremadamente emocionados, emocionados y confundidos. En su opinión, ya sea la herencia vulcana de Uyuyu o la herencia angelical de Qian Renxue, existe un lugar fijo para la retención y herencia de los pensamientos divinos. Pasaron la evaluación a nivel de dios y gradualmente alcanzaron las calificaciones para heredar el trono divino, pero no hicieron nada ni pasaron ninguna prueba o evaluación de dios. Así, de repente llegaron a la puerta y se convirtieron en sucesores de los dioses como si fueran libres. Esta situación fue tan repentina e increíble que ni siquiera se dieron cuenta de que también tendrían la posibilidad de convertirse en dioses. Genial, Nana, Danza del Fuego. Binger, Chengxian y Zukin también se sorprendieron mucho y se sintieron felices por ellos. Uyuyu estaba extremadamente feliz cuando vio esto. El problema que le preocupaba en su corazón era que se convertiría en un dios en el futuro, pero sus esposas no podrían convertirse en dioses y eventualmente tendrían que separarse. El mundo de los dioses y los mortales. Incluso pensó en ralentizar su ritmo de convertirse en dios para encontrar otros dioses que sus esposas pudieran heredar. Uliena puede prepararse para heredar el dios Shura. Para que Nana Uoyu le entregue el dios Shura, no es necesario que los dos dioses ocupen dos posiciones divinas. Pero ahora que Nana puede heredar la diosa Nueve Zorros, un dios de primer nivel, puede considerar tomar a la diosa Shura. Binger Woyu se está preparando para heredar el dios de Poseidón, y Zukin también será reconocido por el dios Zuan de segundo nivel, el dios de la velocidad, en el nivel 99 en entrenamiento del poder del alma. Es por eso que Uyuyu, Chengxian y Chengxian no pudieron encontrar el trono divino. Después de todo, no todos los maestros del alma que alcancen el nivel 99 titulado Douluo serán reconocidos por los dioses y heredarán el trono divino. En cuanto a la diosa Nueve Zorros y el dios de la oscuridad que llamaron a su puerta hoy, aunque Uyuyu estaba sorprendido, no lo encontró incomprensible. Porque en su memoria, después de que Oscar y Nim Rondron alcanzaron el nivel de titulado Douluo, fueron reconocidos por el dios de la cocina y la diosa de los nueve colores, y finalmente heredaron el estado divino y ascendieron al mundo divino. Entonces Uyuyu ha pensado en esta posibilidad, pero no está seguro de si realmente sucederá. Uyuyu, ¿estás listo para heredar mi posición como dios del fuego? La voz del dios del fuego sonó en el cielo. Uyuyu se retractó de sus pensamientos y miró los pensamientos divinos de Vulcano en el cielo. Estoy listo. El dios del fuego es el controlador del poder del elemento fuego. Posee el poder supremo del elemento fuego. La gloria del dios del fuego continuará gracias a ti de ahora en adelante. Ahora te transferiré mi estado divino y te convertirás en la nueva generación del dios del fuego. Una gran cantidad de energía cayó de entre las cejas de Vulcan y se inyectó en el cuerpo de Uyuyu. La luz dorada brilló y el cuerpo de Uyuyu quedó envuelto en luz nuevamente. Luego, docenas de pilares de luz cayeron y se esparcieron alrededor de la luz dorada que rodeaba a Uyuyu. El enorme poder Vulcano comenzó a integrarse rápidamente en su cuerpo. En este momento, Uyuyu sintió que su poder mental había alcanzado un pico sin precedentes, y su cuerpo, fuerza y alma sufrieron cambios tremendos. También estaba siendo sometido a pruebas, que a veces lo hacían sentir miserable y otras extremadamente cómodo. Una sonrisa algo emocionada apareció en el rostro del Vulcano en el cielo, y estaba feliz en su corazón. Bueno, no está mal, no está mal. He olvidado cuánto tiempo ha pasado. Por fin. Por fin alguien puede heredar mi trono. Finalmente puedo dejar el reino de Dios. Ja ja ja. Dios tiene una vida infinita y nunca morirá de vejez para alcanzar la vida eterna. Esperanza de vida infinita y vida eterna. Esto por sí solo es suficiente para hacer que innumerables mortales fantaseen y sueñen con dejar el cuerpo mortal y ascender a la divinidad. Lo que no saben es que la mayoría de los dioses quieren abandonar el mundo divino, los mortales quieren convertirse en dioses y los dioses quieren retirarse. Porque después de convertirte en un dios, no puedes abandonar el reino de Dios. Hay un número limitado de dioses en el reino de Dios. El lugar donde vives y las personas a las que te enfrentas son muy pocas. Es tan genial como si de repente entrarás en una montaña. Pueblo en una gran ciudad, aburrido. No hay parientes cerca, ni antiguos amigos, socios o amantes, porque hay muy pocos dioses que puedan ascender al reino divino con las personas cercanas a ellos. Es muy solitario permanecer en el reino divino sin un compañero. Capítulo 454. Conviértete en el dios del fuego de primer nivel. Sorpresa inesperada del poder divino de Shura. Este necesita algunos cambios menores. Algunos dioses incluso se sienten como si estuvieran en prisión y hubieran perdido su libertad. Entonces, en este caso, incluso tener una vida útil infinita y un poder poderoso parece no tener sentido. Este sentimiento es comprensible, después de todo, después de vivir cientos de años, miles de años, decenas de miles de años o incluso cientos de miles de años, sólo puedes permanecer en el mundo divino y enfrentarte a unos pocos dioses. Tienes miedo de vivir hasta aburrirte. Vive hasta impacientarte. Si un dios quiere abandonar el reino de dios, necesita heredar la posición divina, y luego puede irse y vagar por varios lugares, no importa cómo lo piense, es más interesante que el reino de dios. De esta forma, aunque se pierde el poder del dios y la fuerza se reduce mucho, aún puede vivir para siempre. De esta forma, no sólo no morirá, sino que también ganará la libertad, por lo que muchos dioses quieren retirarse. Ahora, ha pasado un día desde que Ueyu heredó el poder de Shen Zuan. Un anillo de alma azul dorado apareció en la enorme luz. Ese fue el décimo anillo del alma de Ueyu, también conocido como anillo divino. Con la aparición del anillo divino, toda la luz fue absorbida por él. Ueyu obtuvo la habilidad divina vulcana y finalmente integró perfectamente la posición del dios vulcano, convirtiéndose en el dios vulcano. Esto. ¿Es este el poder del dios del fuego? Ueyu flotaba en el aire, mirándose las manos y sintiendo el poder divino contenido en su cuerpo. Era varias veces más fuerte que antes, y todo su espíritu se volvió extremadamente refrescante. En ese momento, su vida también alcanzó la vida eterna. La marca vulcaniana parpadeante en la frente de Ueyu comenzó a desaparecer gradualmente, y su temperamento, aura y aura también cambiaron, llenándose con el aura de santidad, majestad y dios. Señor Kagambi. Señor Kagambi. Señor Kagambi. A excepción de las cinco mueras, en este momento, Joana y todos los que presenciaron esta escena en la isla Vulcan se arrodillaron, adoraron a Ueyu y gritaron el nombre de Vulcan. Ueyu miró a la multitud arrodillada debajo y les indicó que se levantaran, y su cuerpo cayó lentamente. Estaba a punto de ir con su esposa para celebrar a Nana, y Ueyu también había sido reconocido por dios. Pero de repente, Ueyu sintió una enorme aura asesina que lo invadía. El aura asesina era muy similar al dominio del dios de la muerte en el cuerpo de Ueyu, con un aura dominante de asesinato y un encanto oculto en el aura asesina. Esto es. El aura asesina se acercaba cada vez más, y Joana y los guías del alma que la rodeaban lo sintieron. Esta aura los asustó. Como no sabían si era un enemigo o un amigo, todos liberaron sus espíritus marciales y se pusieron alerta. El cielo también se oscureció en este momento. Hugo. Entonces un objeto desconocido cayó rápidamente del cielo, tan rápido que ni siquiera Joana tuvo tiempo de hablar para advertirle. Auge. Con un fuerte golpe, el objeto desconocido fue insertado frente a Ueyu. Incluso si estuviera a medio metro de distancia, lo golpearía directamente. En el momento en que el objeto aterrizó, un aura asesina negra envolvió a Ueyu. Señor Ueyu. Pluma de fuego. El aura asesina hizo que Joana sintiera miedo y tuvieron que preocuparse por la comodidad de Ueyu. Estoy bien, todos, quédense atrás. La voz de Ueyu provino del aura asesina y todos se detuvieron. En los siguientes segundos, el aura asesina negra se disipó gradualmente. Fire Yu apareció frente a los ojos de todos, y ahora había una espada larga frente a él. La espada larga fue insertada en el suelo de piedra frente a Ueyu. La espada era de color rojo sangre y estaba llena de una fuerte aura asesina. Ueyu reconoció la espada la primera vez que la vio y murmuró tres palabras suavemente en sus labios, Espada Shura. Los cinco super artefactos del reino de Dios Douluo, Shura Sword. Y el poder divino Shura contenido en esta espada Shura excede con creces el poder Shura adjunto a Ueyu. Cuando Yunshen pasó a Ueyu en el campo infernal de la ciudad de la matanza, se podría decir que fue la primera prueba de las nueve pruebas del Dios Shura. Poseer el dominio del Dios de la matanza a través del camino del infierno también puede considerarse como el poder divino de Shura, pero el poder divino de este Shura es muy débil y solo alcanza el nivel de estar calificado para heredar el trono del Dios Shura. Comparado con el poder divino Shura contenido en la espada Shura en este momento, hay un mundo de diferencia. ¿Por qué apareció de repente aquí la espada Shura? ¿No debería estar en manos de Tan Chen, el rey de la matanza? Ueyu miró al Dios Shura frente a él, su estado de ánimo fluctuaba violentamente. La espada Shura es la clave para obtener el poder divino de Shura. Durante mucho tiempo había planeado encontrar al rey de la matanza y apoderarse de la espada Shura, pero ahora apareció inexplicablemente. Podría ser, Ueyu pareció predecir algo. Al segundo siguiente, una sombra apareció una vez más en el cielo oscuro. No era el Dios del fuego, ni la diosa de los nueve zorros, ni el Dios de la oscuridad, sino un Dios con el aura de matar. Ueyu no podía ver sus ojos con claridad, pero el aura asesina en su cuerpo le hizo comprender quién era esta persona. Dios Shura. Murmuró Ueyu sobre este Dios. Uno de los cinco dioses supremos del reino de Dios y miembro del comité del reino de Dios. Está a cargo de los asuntos del reino de Dios y está a cargo de los asesinatos, los juicios y las leyes. Con la responsabilidad de juzgar a los dioses y mantener las reglas, él es el encargado de hacer cumplir la ley del mundo divino, Dios Shura. Saca esta espada. La fría voz del Dios Shura resonó por toda la isla vulcana, su tono fue decisivo y conciso, y sus palabras no revelaron una sola emoción o significado. No dijo nada sobre transmitir la posición divina, fue sólo una declaración desconcertante. Mucha gente no sabía cuál era la situación, pero Ueyu pensó en todo. Era obvio que el Dios Shura arrojó la espada Shura frente a él y le pidió que la sacara. Dios Shura ha elegido a Ueyu como su sucesor. Una sonrisa apareció en los labios de Ueyu, y lentamente extendió su mano izquierda hacia la espada Shura bajo la mirada de todos. En circunstancias normales, es imposible para los humanos que ya tienen la herencia de Shen Zuan obtener otra herencia. Sin embargo, con el estatus de Dios Shura, si insiste en pasar su estatus divino a Ueyu, nadie se atrevería a detenerlo. ¡Qué poder tan dominante! Cuando la palma de Ueyu agarró la empuñadura de la espada, sintió fuertemente el poder divino Shura en la espada Shura. Si este poder divino se obtuviera por completo, sería mucho más poderoso que el vulcano. ¿Eh? Esto es. La expresión de Ueyu cambió. De repente notó un aura inesperadamente familiar en la espada Shura, que parecía ser, el aura del rey de la matanza de la ciudad de la matanza. Podría ser que Dios Shura extrajo todo el poder divino Shura del rey de la matanza y lo inyectó en la espada Shura. Ya veo, Dios Shura tiene un buen plan. Si Baixen aprobó a Wang Kuanlu en los campos de exterminio de Kirin City, que fue la primera prueba de los nueve exámenes Shura, entonces Ueyu solo completó la primera prueba de los nueve exámenes Shura. Tan Chen, el rey de la matanza, pudo completar la octava prueba de Shura ese año. El poder de Shura contenido en él había alcanzado el nivel de heredar al dios Shura. Fue una lástima que el destino le jugara una mala pasada a la gente y fuera retrasado por él. Dios Raksasa. Ahora, el dios Shura extrajo el poder divino Shura del rey de la matanza y lo inyectó en la espada Shura, y luego Ueyu lo tomó en su mano y absorbió el poder divino Shura en la espada Shura en este momento. Capítulo 455 Ahora, el dios Shura extrajo el poder divino Shura del rey de la matanza y lo inyectó en la espada Shura, y luego Ueyu lo tomó en su mano y absorbió el poder divino Shura en la espada Shura en este momento. Equivale a poseer el poder de Shura quien ha completado las ocho pruebas, alcanzando así el nivel y las calificaciones para heredar el trono de Shura. Después de que Ueyu sacó la espada Shura, los pensamientos divinos de Shura también desaparecieron. Solo hubo una frase en el proceso de aparición del dios Shura. El cielo oscuro también volvió a iluminarse, y el cielo se aclaró después de la lluvia, y todo parecía como si nunca hubiera sucedido. Dios Shura no dijo que heredaría la posición divina a Ueyu, pero sabía que la posición de Shura ya estaba determinada por él mismo, y a través del poder de Shura en su cuerpo a través de esta espada Shura, podía movilizar directamente lo divino. Poder de Shura. ¿Es el poder de Shura? Es justo lo que quiero. Ueyu finalmente miró la espada Shura en su mano y luego la puso en la guía del alma espacial. Después de heredar el poder del dios del fuego, su búsqueda del poder no es tan ansiosa como antes, pero también es bueno obtener el estatus de dios Shura. Después de todo, cuando vaya al reino de dios con mis esposas en el futuro, puede haber dioses que no estén satisfechos conmigo. Con la posición de Shura, incluso en el reino de dios, él es una presencia poderosa, y no muchos dioses se atreven. Para provocarlo. Después de heredar el dios del fuego Zuan, Ueyu recibió en su mente la voz del comité del reino de dios Douluo. La intención de la otra parte era poder ascender al reino de dios Douluo y permanecer en el continente temporalmente, pero definitivamente no excedería los 100 años. En otras palabras, todavía puede estar en el mundo de los mortales dentro de 100 años. ¿100 años? Debería ser suficiente, pensó Ueyu en su mente. Convertirse en un dios e ir al reino de dios es algo aburrido en lo que pensar, naturalmente, Ueyu no irá al reino de dios ahora. Tiene su propia familia y esposa en el continente. Antes de convertirse en dios, ya lo había decidido. Esperar hasta que hayan pasado 100 años antes de ir. Quiero acompañar a mis nueras al reino de dios. En 100 años, incluso si Chen Xi'an, que actualmente tiene el poder del alma más bajo en el nivel 85, pudiera llegar al nivel 99 con la ayuda de su talento personal y el poder divino de Phile Feater, podría convertirse en un dios. También pensó en una manera para que sus esposas pudieran aumentar rápidamente su fuerza nuevamente. Ueyu, ¿crees que nuestra diosa nueve zorros y el dios de la oscuridad son fuertes? Preguntaron Nana y Ueyu con curiosidad. Ueyu sonrió. El dios de la oscuridad, como el dios del fuego, es uno de los siete dioses elementales en el reino de dios. No sé mucho sobre la diosa de los nueve zorros, pero el dios del fuego, la diosa de los nueve zorros y el dios de la oscuridad son todos dioses de primer nivel. Zhuang Yanglai tiene casi el mismo poder. Mientras sea un poder divino de primer nivel, Muion lo cuestionará. Solo hay unos pocos dioses por encima de los dioses de primer nivel, por lo que básicamente cualquier dios de primer nivel es un ser poderoso en el reino de dios, porque parece que solo hay unos veinte dioses de primer nivel, y solo hay unos veinte. Hay dioses por encima de los dioses del segundo nivel. Cientos, y hay dioses del tercer nivel detrás de ellos. El poder de combate de dios se considera alto en el reino de dios. Las seis personas abandonaron el lugar de evaluación mientras intercambiaban información sobre Shen Zuan. Shumi Vingir lo siguió en silencio sin decirle una palabra, luciendo un poco decepcionado. Aunque Uliena es la primera nuera de Ueyu que ha establecido una relación, Vingir es de hecho su primera mujer que es verdaderamente suya. Los dos se conocieron en la reunión de intercambio de los cinco elementos cuando tenían diez años y han estado juntos durante más de diez años. Ueyu entiende muy bien a Vingir y sabe exactamente lo que está pensando en su corazón ahora. Ueyu se acercó a Vingir y lentamente tomó su mano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no obtuviste la aprobación de dios? Shishu y Vingir asintió, sin ocultar sus pensamientos. Los tres tenían el título de Douluo, pero ella fue la única que no tuvo la oportunidad de heredar al dios. La brecha en su corazón debe haber estado justificada. Ueyu sonrió suavemente. Vingir, ¿todavía lo haces? ¿Recuerdas la portada del vast sea universe que te di en ese momento? Recordar. Esa es la clave para que el corazón de Poseidón lleve el poder de Poseidón. El hecho de que puedas resistir el poder del vasto océano en el corazón de Poseidón demuestra que tienes la capacidad de heredar el Poseidón. Aún hasta cierto punto, has sido elegido por Poseidón, por lo que hoy no hay otra opción que dios venga a ti. ¿En serio, en serio? Una sonrisa feliz apareció en el rostro de Vingir, y su estado de ánimo pareció volverse hermoso al instante. Bueno, por supuesto que es verdad. Las palabras de Ueyu eran mitad verdaderas y mitad falsas porque solo estaba adivinando algunas cosas, pero lo que era seguro era que Vingir definitivamente sucedería al Poseidón Shenzuán. Mañana saldremos de aquí e iremos a la isla Poseidón. Bueno, está bien Tilde Vingir sonrió vagamente y agarró el brazo de Ueyu. El segundo día, Ueyu y los demás partieron directamente para regresar al continente de Uruo. Ahora que Ueyu ha alcanzado la posición de dios del fuego, también puede abrir los teletransportadores utilizados por el dios del fuego para conectar el continente de Uruo y el continente de los cinco elementos y regresar directamente. Después de regresar al continente, los seis Ueyu montaron a lomos del dragón vulcano y volaron a la isla Poseidón en el cielo. El dragón vulcano voló muy rápido y, bajo su aceleración, los seis Ueyu llegaron cerca de la isla Poseidón en solo una semana. El alma demoníaca, el gran tiburón blanco Xiaobai, que vivía alrededor de la isla Poseidón, de repente notó que se acercaba un aura familiar y peligrosa, y rápidamente se arrojó hacia el enorme cielo en la distancia. De repente, vio un dragón rojo ardiente con un aura poderosa volando rápidamente hacia él en el cielo. Parecía que la otra parte quería irrumpir en la isla Poseidón directamente, pero Xiaobai naturalmente no lo permitiría. Ella, el clan demoníaco del gran tiburón blanco, también tenía la responsabilidad de proteger la isla Poseidón. Es el dragón de arriba. ¡Detente! Le gritó a Imiang Xiaobai al dragón vulcano en el cielo. Los ojos del dragón vulcano se movieron hacia abajo para ver el gran tiburón blanco en el mar, y le indicó a Ueyu si quería lidiar con él. Ueyu dijo. ¡Vuela hacia abajo! El dragón vulcano inmediatamente cambió su ángulo de vuelo y se dirigió hacia abajo en diagonal. Mientras el cuerpo del dragón vulcano se inclinaba, Xiaobai también vio la figura en la espalda del dragón y pareció sorprendido. Es él, ahora que te he conocido, te aceptaré. Ueyu tomó la iniciativa de bajarse de la espalda del dragón vulcano y enfrentarse directamente a Xiaobai. Frente al poder del dios, esta bestia del alma de cien mil años no pudo resistir. Estallido. Ueyu derribó a Xiaobai de un solo golpe y perdió su capacidad de luchar. Si pudiera, podría matar a Xiaobai al instante, pero no tenía esa intención y rápidamente sacó la bola de elfo. La segunda habilidad del alma de la bola de los elfos es el control de los elfos. Detener. Ueyu lanzó la pelota de elfo y golpeó a Xiaobai. La pelota rebotó en el aire y de repente se abrió una luz roja y succionó a Xiaobai hacia la pelota. La bola espiritual aterrizó en el agua y brilló en rojo, y la bola temblaba ligeramente. Unos segundos más tarde, con un sonido, la Pokeball volvió a calmarse y Ueyu conquistó con éxito al gran tiburón blanco, una bestia alma marina de cien mil años de antigüedad. Ueyu sonrió. El elfo controla la habilidad del alma. Cuanto más fuerte sea, mayor será la posibilidad de conquistar una poderosa bestia del alma. Con el poder de su dios, puede conquistar fácilmente una bestia del alma de cien mil años. Sal, Xiaobai. Ueyu convocó a Xiaobai. Xiaobai, quien todavía no entendía lo que estaba pasando, quiso huir en el momento en que escapó, pero antes de que pudiera nadar unos pasos, encontró su cuerpo y nadó incontrolablemente hacia el lado de Ueyu. Capítulo 456 El pequeño bastardo. Morir. Tú. ¿Qué me hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué mi cuerpo está fuera de control? Xiaobai entró en pánico, y luego se dio cuenta de que su cuerpo parecía estar bajo control. Ueyu explicó con calma. La bestia del alma sometida por la segunda habilidad del alma de mi bola de elfo no puede ir en contra de mi voluntad ni resistir mis órdenes. Obedecerás completamente mis órdenes. Eso significa que eres mía de ahora en adelante y yo soy tu maestro. No. No. ¿Cómo pudo pasar esto? Es imposible. Yo, Xiaobai, nunca me rendiré ante ti incluso si muero. Xiaobai parecía aterrorizado, usó habilidades para atacar a Ueyu y probó varios métodos. Pero nada funcionó. No bajo control. Pero es una lástima que mientras no te deje morir, no podrás morir aunque quieras. Ueyu sonrió. Luego dijo seriamente. No te preocupes, ahora eres considerado mi subordinado. No te haré daño. Solo pasa el rato conmigo honestamente de ahora en adelante. Mientras seas obediente, no te trataré mal. Ueyu hizo y volvió a liberar su habilidad del alma. La quinta habilidad del alma de la bola de elfo, la extracción del anillo de elfo. Tú. ¿Qué me harás otra vez? Pendejo. Mentiste. No dijiste que no me harías daño. Xiaobai maldijo enojada y entró en pánico. Sintió fuertemente que el anillo del alma que había estado con ella durante cientos de miles de años estaba siendo despojado poco a poco. Para absorber un anillo de alma, un maestro de almas primero debe matar a la bestia del alma y luego quitar el anillo del alma del cuerpo de la bestia del alma. Por lo tanto, desde cierta perspectiva, perder el anillo del alma es equivalente a la muerte. No te preocupes, aunque no tienes el anillo del alma, no morirás y no tendrá ningún impacto en tu cuerpo. Aún puedes continuar practicando, explicó Ueyu. Sin ceremonia sacó el anillo del alma de cien mil años de Xiaobai y luego lo fusionó con el alma marcial de la bola de elfo. Mentira. Mentira. ¿Cómo pudo pasar algo así? Lo sabrás más tarde, dijo Ueyu. Al combinar Elf Control con Elf Ring Extraction, puedes someter y controlar a Xiaobai y obtener su anillo de alma al mismo tiempo. Ahora Ueyu tiene a Xiaobai como un matón y la habilidad del alma del sexto anillo del alma de la bola de elfos. Todavía quedan tres anillos de alma, y mi alma marcial de bola de elfo tiene nueve anillos de alma, pensó Ueyu, tomó la bola de elfo y le dijo a Xiaobai. Vayamos a la isla Poseidón. Xiaobai se mostró reacia. Estas personas eran los enemigos de la isla Poseidón, pero su cuerpo los siguió incontrolablemente. Pero era cierto, como dijo Ueyu, que no había nada malo con el anillo de su alma después de que se lo quitaron. Isla Poseidón, he vuelto. Xiaobai, una bestia alma marina de cien mil años, un dragón vulcano de nivel noventa y seis, cinco esposas con la fuerza de Doulu o titulado Ueyu, una potencia de nivel dios. Volvió a poner un pie en la isla Poseidón. Hoy, nadie puede detenerme. Ueyu ignoró la isla frente a él y sintió el aliento de Bo Saixi, el sumo sacerdote de la isla Poseidón, acercándose rápidamente. Esperó en silencio en el lugar. Han pasado dos años. No esperaba que te convirtieras en el dios supremo en dos años, la voz de Bo Saixi resonó y pronto apareció frente a todos en Ueyu. Miró al joven frente a ella y griega. No podía calmarme. Hace dos años, el oponente era solo un contra de nivel 89, y dos años después, alcanzó el estatus de dios. Esto fue inesperado para Bo Saixi, quien también sabía lo poderoso que era Ueyu en este momento. Pero como sumo sacerdote de la isla Poseidón, no importa qué tipo de oponente sea, debe proteger la paz aquí y bendecir a todos. Bo Saixi, no puedes detenerme ahora. Al igual que antes, estoy aquí solo para matar a una persona. La voz de Ueyu resonó por toda la isla Poseidón. Hagámoslo, joven. El rostro de Bo Saixi estaba solemne y sus palabras ya habían expresado su significado. ¿Por qué buscar problemas? Ueyu sacudió la cabeza y decidió actuar. Respeta al gran señor Poseidón, préstame tu poder. Bo Saixi movilizó el poder del mar y fusionó parte del poder divino de Poseidón para liberar la novena habilidad del alma más poderosa. Este es el golpe más poderoso para un semidios. Incluso si Ueyu se convierte en el dios del fuego, su oponente sigue siendo un ser de nivel semidios después de todo. Este tipo de oponente no puede ser tratado por un pez pequeño o un camarón usando solo una habilidad del alma aleatoria. Ueyu no usó la habilidad vulcana más fuerte, pero usó un movimiento relativamente poderoso. La novena habilidad del alma, palma divina del dragón de fuego. Dos fuerzas aterradoras se condensaron y atacaron al mismo tiempo. Este duelo de fuerzas conmocionó a toda la multitud de la isla Poseidón e hizo temblar a innumerables personas. Estallido. En un instante, los dos poderes máximos chocaron ferozmente y una fuerza que destruyó el mundo explotó. Puff. Ah, Boss Aixi vomitó sangre y toda la fuerza de su cuerpo colapsó instantáneamente, golpeando el suelo muy lejos. Con solo un movimiento, Boss Aixi resultó gravemente herido por Ueyu y cayó al suelo sin poder levantarse. Dios, es Dios después de todo, el rostro de Boss Aixi estaba pálido y su corazón estaba amargado. Tan San, definitivamente morirás hoy. Ueyu miró en silencio a Boss Aixi abajo, luego recuperó sus fuerzas y voló directamente hacia la ciudad en la isla Poseidón. Bajo el poder de Dios, todos en la isla Poseidón no pudieron resistir en este momento. Cuando Ueyu puso un pie en la isla Poseidón, su poder mental ya había sentido la ubicación de Tan San y estaba escondido en cierta casa en Seahorse City. Ueyu voló hacia el cielo sobre el centro de la ciudad de Poseidón y miró hacia toda la ciudad. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre rápido! ¡Fuera de aquí! Los isleños de la ciudad de Kaiba no conocían la intención de Ueyu y pensaron que había destruido la ciudad de Kaiba, lo que provocó que la multitud de abajo se convirtiera en un desastre, corriendo y gritando. Tan San también sabía que Ueyu vendría y aprovechó la multitud caótica para salir corriendo de la calle y escapar de aquí. Pero Ueyu ya conocía su ubicación y la descubrió en el momento en que Tan San salió corriendo de la calle. ¿A dónde correr? La voz de Ueyu penetró en los oídos de Tan San, que huía frenéticamente. Se dio la vuelta y descubrió que la otra parte lo estaba mirando y el miedo apareció de repente en su rostro. Pequeña yakuza. Sufre la muerte. ¡No! ¡No! ¡Ah! Gritó Tan San con desesperación y miedo. Sobre el enorme cielo, Ueyu rápidamente se dejó caer, apretó el puño y golpeó a Tan San en la parte superior de su cabeza. ¡Ah! Los gritos de Tan San resonaron en toda Sea Orsi City, y Ueyu lo golpeó y cayó al suelo, incapaz de moverse. El golpe de Ueyu no derrotó directamente a Tan San. Hay un principio y un final. Cuando Ueyu en Notting City tenía 6 años, golpeó a Tan Shi en la calle y comenzó una vida diferente. Ahora usa 10 golpes para acabar con la vida de Tan San. Estallido. 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 2 golpes. 3 golpes. 4 golpes. 5 golpes. 6 golpes. 7 golpes. 8 golpes. 9 golpes. Ueyu golpeó el cuerpo de Tan San con un golpe tras otro. Frente a los ataques, Tan San quedó indefenso y fue golpeado hasta el punto de morir. Capítulo 457 Tan San, murió. Shumibinger, Poseidón. 9 pruebas. 10 golpes. Estallido. ¡Ah! Gritó Tan San de nuevo. El último golpe de Ueyu finalmente golpeó la cara de Tan San. Bajo este último golpe, el cuerpo de Tan San quedó completamente destrozado. Debido a que estaba demasiado débil, finalmente explotó y murió, su carne y sangre se volvieron borrosas. Se acabó. Ueyu recuperó sus fuerzas, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás, y su figura desapareció gradualmente en esta calle. De ahora en adelante, en este continente de Ulvo, es al enemigo al que puede tomar en serio. Es hora de ponerse manos a la obra. Venir a la isla Poseidón esta vez no fue solo para matar a Tan San, Ueyu también tenía el propósito más importante, que era permitir que viniera a probar a el noveno examen Poseidón. Después de matar a Tan San, Ueyu inmediatamente agarró a Seahorse Douluo y fue al pilar sagrado del Seahorse. Ueyu señaló a las cinco esposas detrás de él y le dijo sin rodeos a Seahorse Douluo. Que acepten la prueba del Seago. ¡Ah! Mataste a los futuros herederos de nuestro sumo sacerdote de la isla Poseidón, y ahora quieres que comience la prueba de Poseidón para ellos. No estás calificado. Dijo enojado Seahorse Douluo. ¿En serio? Ueyu no quería usar tácticas fuertes contra él. Ya que quería que Vinguer obtuviera con éxito el puesto de Poseidón, haría todo lo posible para convencer a los demás con virtud. Invoca el poder de Vulcano. Entonces un punto de luz voló y entró entre las cejas de Shu y Vinguer. Pronto, apareció un símbolo triangular en la frente de Vinguer, y luego una luz azul salió disparada de entre las cejas de Vinguer, y la cubierta del universo del vasto mar también apareció en el cielo. Eso, eso es. La expresión de Seahorse Douluo cambió. Aunque es muy débil, ¿cómo podría aparecer el poder de Lord Poseidón en su cuerpo? Esta es la voluntad de Lord Poseidón. No puedo ir en contra de la voluntad de Lord Poseidón, pero están tratando al sucesor del sumo sacerdote, esto. ¿Qué diablos está pasando? Seahorse Douluo estaba confundido. Estas personas claramente mataron a los futuros herederos del sumo sacerdote, pero tenían el poder del dios del mar. Esto lo confundió por un momento y no supo qué hacer. El pensamiento espiritual de Seahod apareció sobre el cielo. Empieza a evaluarlos. Con sólo una frase, los pensamientos residuales de Poseidón desaparecieron rápidamente. Sí. Señor Poseidón. Aquí, Poseidón significa cielo, y las reglas de Poseidón son reglas. En un instante, las actitudes de Seahorse Douluo, Bosaixi, otros guardianes de los pilares sagrados y todos los maestros del alma guardianes hacia las seis plumas de fuego cambiaron. Seahorse Douluo bajó levemente la cabeza. Lo siento, comencemos la prueba sobre Lord Poseidón ahora, ¿vendrás primero? Uoyú, ¿también tenemos que aceptar la prueba de Poseidón? Preguntaron Nana, Uoyú y otros. Uoyú asintió y explicó. Bueno, aunque la persona que tiene más posibilidades de heredar Poseidón Zuan es Vinger, también puedes aceptar la prueba de Poseidón para mejorar rápidamente el poder de tu alma. La prueba en la isla Poseidón es similar a la de Vulcano. Isla. La evaluación también se califica. En circunstancias normales, después de haber aceptado la prueba de herencia de un dios, no puedes aceptar la prueba de herencia de otros. Pero mientras lo que obtengas no sea la novena prueba de Poseidón, sino sólo la prueba ordinaria de Poseidón, habrá no habrá ningún conflicto entre los dos. Entre las pruebas en la isla Poseidón, sólo la novena prueba de Poseidón puede considerarse una prueba de Poseidón. Los niveles de prueba a continuación se consideran un campo de entrenamiento que brinda a los maestros del alma del continente enormes beneficios. La prueba de Poseidón es donde Fir Feater puede permitirles aumentar rápidamente el poder de su alma. Bajo los enormes beneficios de la evaluación, pueden aumentar rápidamente su fuerza en un corto periodo de tiempo. Después de la evaluación, los cinco tenían el título de Douluo, y Nana pudo atravesar directamente el nivel 99 y heredar el primer nivel de la diosa 9 zorros. Agarró or, tuve primero, dijo Ueyu. Está bien. Cheng Xiang asintió y siguió a Xiaorse Douluo hasta el pilar sagrado con cierta anticipación. Xiaorse Douluo movilizó su poder y el pilar sagrado emitió luz roja. El cielo se cubrió instantáneamente con nupes oscuras, relámpagos y truenos, y luego cayó una fuerte luz roja que cubrió a Bai Chengxian. ¡Ah, esto es! La séptima prueba del nivel rojo. Xiaorse Douluo se sorprendió. En este momento, Boaixi y todos los maestros del alma guardianes de la isla Poseidón se sorprendieron. Era difícil creer que después de matar a un futuro heredero del sumo sacerdote de la isla Poseidón, hubiera otro. Todos se cubrieron el pecho, se flexionaron y estiraron levemente, con respeto en los ojos. Bienvenido, heredero del sumo sacerdote de la isla Poseidón. Parece que Zhu Qin, Wu Wu y los demás también aprobarán el séptimo examen de nivel rojo. Wu Yu asintió en silencio. Chengxian ya había alcanzado el nivel 85 contra a la edad de 25 años. Con el bautismo de la evaluación Vulcana, su talento actual era lo que esperaba cuando aprobó el séptimo examen de nivel rojo en la isla Poseidón. La evaluación roja de alto nivel es la evaluación para el heredero del sumo sacerdote de la isla Poseidón. Una vez que salgas, significa que definitivamente tendrás éxito, por lo que la joven está destinada a ser la persona a cargo del futuro de Poseidón. Isla. También le dijo esto a Tamsan al principio, pero el resultado no fue el mismo. No. Fue exitoso. Cuando volví a decir esta frase, dudé antes de decirla. Después de que Chengxian terminó, Zhu Qin dio un paso adelante por segunda vez y cayó la misma luz roja, la séptima prueba del nivel rojo. Sea Orse Douluo se quedó estupefacto una vez más. Otra, otra séptima prueba de nivel rojo, esta. ¿Cómo, cómo podrían aparecer dos personas al mismo tiempo? Los siguientes una glu yuliena también pasaron la séptima prueba del nivel rojo. Mierda. Cuatro. Cuatro exámenes de séptimo paso de nivel rojo, ellos. Todos son los futuros herederos del sumo sacerdote. Dios mío. ¿Qué está pasando? Loco. Loco. ¿Es esto cierto? Podría ser que soy baltónico. Todos los maestros del alma guardianas se sorprendieron, y todos abrieron la boca y no podían creer el hecho frente a ellos. Cuatro exámenes de séptimo nivel de nivel rojo aparecieron a la vez. Sea Orse Douluo simplemente tragó estúpidamente. Justo ahora dijo que Chen Xi'an estaba destinado a ser la persona a cargo de la isla Poseidón en el futuro, pero la abofetearon nuevamente. ¿Qué harán los cuatro ahora? Todos están destinados a estar a cargo de la isla Poseidón. ¿Quién está destinado? La cabeza de Sea Orse Douluo zumbaba. Boss Aixi también estaba un poco atónita. No esperaba perder a un heredero, pero en esta situación llegaron cuatro más, ni siquiera ella sabía qué hacer. Es mi turno, Shumi Binigir se acercó, esperando pero preocupada en su corazón. De hecho, estaba muy estresada y preocupada de no poder aprobar el noveno examen de Poseidón. Oh sí. Sea Orse Douluo regresó de la conmoción esta vez. Miró a la chica frente a él que tenía el raro poder de Siagot, y estaba ansioso por hacerlo, porque tenía el presentimiento de que esta chica no podría hacerlo. Bueno, auge. Cayó otra luz roja, pero esta vez la luz roja se volvió extremadamente intensa y la sombra de Poseidón apareció sobre el cielo gigante, lo cual fue aún más impactante. En ese momento, todos los maestros del alma de la isla Poseidón se arrodillaron y adoraron. Señor Poseidón. Señor Poseidón. Señor Poseidón. Todas las bestias del alma marina circundantes también se reunieron, bajando ligeramente la cabeza como para expresar su sumisión. Capítulo 458 La batalla entre dos dioses, el dios Raksasa Bibi Don Vs el dios Ángel Kian Renxue. Frente a este nivel de evaluación, ni siquiera Sea Orse Douluo pudo entender qué estaba pasando. Al ver esto, Boss Aixi se puso de pie y dijo proactivamente. Lo que soportó no fue la prueba más importante, sino la novena prueba de Poseidón. Shumi Binger, serás el heredero de Poseidón. Después de completar todas las pruebas, podrás convertirte en la nueva generación de Poseidón. Poseidón, Shumi Binger sonrió vagamente. Felicitaciones Binger. Todos se reunieron alrededor de Shumi Binger y se alegraron por ella. Cuando Binger aprobó el noveno examen Poseidón, Nana, Wu Wu, Zukin y Chengxiang también aprobaron el séptimo examen de nivel rojo. La relación entre Wu Wu, Boss Aixi y Poseidón Island también se alivió por completo, convirtiendo a los enemigos en amigos. Los seis se quedaron en la isla Poseidón por un día y las esposas inmediatamente comenzaron la evaluación de Poseidón. Wu Wu también se quedó aquí para acompañarlos y completar la evaluación. Su primera prueba es viajar a través de la luz de Poseidón. Esta primera prueba puede aumentar rápidamente el poder de su alma. Wu Wu sugirió que reduzcan la velocidad para completar la prueba y aprovechen la luz de Poseidón para aumentar rápidamente su poder del alma. De todos modos, es muy fácil pasar la prueba de Poseidón con su fuerza, y además tienen mucho tiempo. Sin saberlo, medio año después, Wu Wu recibió un mensaje del continente. Durante los últimos seis meses, aunque había estado en la isla Poseidón, siempre estaba prestando atención a la situación en el continente. Después del colapso del imperio Starlu, el imperio Wu Wu y el imperio Tiandou ocuparon el territorio original de Xingluo, y el continente se dividió en dos. Los dos imperios, el imperio Wu Wu y el imperio Tiandou, gobernaron cada uno la mitad del país. Vividon se convirtió en el dios Raksasa hace un año, tratando de destruir los cimientos y las creencias del clan Ángel en el continente de Uruo. Sin embargo, debido a la presencia de Qian Renxue, el dios Ángel que también es una potencia a nivel de dios, Vividon tiene. Nunca he podido hacerlo. Pero Oiyo Yu recibió la noticia de que Vividon finalmente iba a tomar medidas. ¿Cómo podría Qian Renxue permitir que Vividon destruyera el clan de los Ángeles? Ella naturalmente lo detendría. Ni Vividon ni Qian Renxue querían llegar a este punto, y ni la madre ni la hija querían lastimarse, pero esta batalla entre los dos dioses estaba por comenzar. Después de que Oiyo recibió la noticia, inmediatamente encontró a sus nueras que todavía estaban tomando la evaluación de Poseidón, les contó el asunto y decidió regresar primero al continente. Ustedes tomen bien el examen aquí, tengo que regresar, dijo Oiyo Yu. En este tipo de batalla entre potencias a nivel de dios, solo tú, Oiyo Yu, que también eres un dios, puedes intervenir. Regresa y ayuda a Shuler. No tendremos ningún problema en la evaluación aquí. Las nueras se enteraron de la situación y también instó a Oiyo Yu a regresar rápidamente. Oiyo Yu asintió solemnemente. Cuando el asunto termine, volveré a recogerte. Está bien Tilde. Después de decir eso, Oiyo Yu se despidió de sus esposas e inmediatamente montó a lomos del dragón vulcano de regreso al continente. El dios de Raksasa y el dios de los ángeles son opuestos. Ambos son dioses de primer nivel con igual poder. Pero si debe haber un ganador entre los dos dioses, él cree que el poder del dios Raksasa es más fuerte. Además del poder divino, también depende de quién posee este poder divino. Las almas marciales gemelas de Vividon son muy poderosas. Después de obtener el dios Raksasa, es probable que Kian Rengzue, como dios de los ángeles, no sea el oponente de Vividon. Aunque el perdedor en esta batalla entre los dos dioses es Kian Rengzue, Vividon no la dañará. Después de todo, su vida es su propia hija, pero destruir los cimientos del dios de los ángeles dejará al dios de los ángeles indescendientes. Entristecerá a Shweer. Ueyu no tolerará que Vividon haga esto, quiere detenerlo todo. Dragón Vulcano, acelera. Rugido. El dragón Vulcano respondió y voló hacia la ciudad de Wuhun, la capital del imperio Wuhun, a toda velocidad con fire feater. En este momento, a miles de metros sobre la ciudad de Wuhun, dos potencias a nivel de dios, Kian Rengzue y Vividon, estaban a punto de comenzar una batalla. Esta es definitivamente la batalla de mayor poder en la historia del continente de Wuhun. No importa cuál sea el resultado de esta batalla, quedará registrado en los ángeles de la historia y se transmitirá a través de los siglos. Conviértete en una batalla épica. En este momento, hay innumerables maestros del alma poderosos reunidos en la ciudad de Wuhun, incluidos Chisantemundouluo, Gosdouluo y los ancianos titulados Douluo del palacio Wuhun. Todos son figuras familiares que miran la próxima batalla entre los dos dioses de arriba. Esta es una simple batalla entre dioses. ¿Realmente vas a detenerme? Vividon miró con indiferencia a Kian Rengzue, que exudaba el aura del santo ángel dios frente a ella, sintiéndose un poco complicada en su corazón. Vividon. No dejaré que tengas éxito. Si debes hacer esto, derrótame primero. Kian Rengzue sostuvo la espada sagrada del ángel en su mano y señaló hacia adelante. Vividon negó con la cabeza y soltó el artefacto, la raksasa de Monesquite. Las auras de los dos dioses aumentaron rápidamente, con campos de nivel de dios, trajes de nivel de dios y artefactos. Ambos lados estaban en su punto más fuerte en este momento. Incluso a miles de metros sobre la ciudad de Wuhun, afectó profundamente a la multitud de abajo. El poder de esos dos dioses hizo que todos los admiraran y su poderosa aura dejó a la gente sin aliento. Con el duelo entre los dos poderes divinos, todo el continente de Uluo pareció cambiar de color y el cielo y la tierra se vieron fuertemente afectados. El cielo sobre la ciudad de Wuhun ya estaba cubierto de nupes oscuras, relámpagos y truenos, y varios fenómenos extraños resaltaron el poder. De los dos. Auge. Auge, auge. Cada vez que los dos se enfrentan, el cielo se llena de un fuerte rugido. Esta batalla duró rápidamente un día. Kian Renxue obviamente no pudo resistir el poder de Bebidon cuando todos se dieron cuenta de que el dios de los ángeles iba a perder. Sobre el enorme cielo, apareció una luz roja ardiente. La luz divina roja ardiente iluminó toda la ciudad de Wuhun desde arriba. Todos sintieron la suave temperatura de la luz divina roja ardiente y el aliento de otro dios. Dios. Aparece otro dios. ¿Quién podría ser? Todos los poderosos maestros del alma en el palacio Wuhun quedaron impactados por la luz de Vulcano. Solo unas pocas personas sabían que Wuhu se había convertido en un dios, por lo que a los ojos de la gente del continente, solo había dos dioses en el mundo, Vividon y Kian Renxue. De repente, otro vino y los sorprendió. Es imposible adivinar cómo evolucionará esta batalla entre dos dioses debido a la aparición de otro dios. Se desconoce el propósito de la venida de este dios. ¿El aura de Dios, podría ser él? Vividon dejó de atacar. Vividon no se dio cuenta por un momento de que en realidad había un dios en el continente. Pero lo pensó detenidamente, entre las personas en todo el continente de Uluo que podían convertirse en dioses, el único que quedaba era el chico genio más aterrador, Wuhu, que había desaparecido durante más de dos años y era el más aterrador del continente durante decenas de miles... de años. Con la aparición de la luz vulcana, la voz de Wuhu sonó en el aire 10.000 metros arriba, y su voz resonó por todo el cielo y la tierra y llegó a los oídos de todos los que estaban debajo de la ciudad de Wuhu. Vividon, basta. Aunque la mayoría de la gente no podía ver la figura de otro dios en el cielo, muchas personas de abajo estaban familiarizadas con la voz de Wuhu. Tan pronto como dijo esto, muchas personas de abajo se emocionaron. Pluma de fuego. Es pluma de fuego. Oh Dios mío. Él, ya se ha convertido en un dios. Capítulo 459. Pluma de fuego se acerca, los dos dioses del dios del fuego y el dios Shura atacan a Vividon. Este niño, hace que la gente se sienta extremadamente sorprendida cada vez que aparece. Hudo Uluo agarró con entusiasmo el brazo de Gosdou Uluo y todo su cuerpo se llenó de emoción. Dios, Gosdou Uluo estaba igualmente emocionado, pero no perdió la compostura como Hudo Uluo. Suspiró. Podría haber predicho que se convertiría en el hombre más fuerte de continente en el futuro, pero no esperaba que lo lograra. Estatus de dios. Pluma de fuego, Shiyue, Ian y otros también estaban perdidos. Sabían que habría una gran brecha entre ellos y Uluo, pero no esperaban que ahora fueran completamente diferentes. Los dos todavía están atrapados en el reino de Sul-Saint y les llevará varios años llegar a Sul-Dou-Uluo, pero ya se han convertido en dioses. Como era de esperar, eres tú. No esperaba que alcanzaras el estatus de dios tan rápido. Estoy realmente sorprendido. La figura de Uluo apareció frente a Bibidong, mirando al joven frente a ella que había alcanzado el estatus de dios, sus ojos estaban llenos de miedo. Ni siquiera tenía 27 años, aún no tenía 27 años, ya era un dios. Uluo. Tomó su mano para protegerla y miró al dios Raksasa. Dijo. Deja de lado los rencores y las obsesiones de tu corazón, Bibidong. ¿Puedes realmente ser feliz incluso si destruyes el clan de los ángeles? ¿Puedes volver al pasado? ¿Puedes cambiar lo que sucedió en el pasado? Ahora te has convertido en un dios y tienes una vida infinita. ¿No te gustaría sentarte con tu verdadero yo y disfrutar de los largos años por venir? Uluo intentó persuadir. Cuando era niña, Bibidong no era una niña amable e inocente, pero lo que hizo Qian Shunji cambió su vida y su carácter. Le hizo sentir odio y resentimiento, porque estas emociones gradualmente la distorsionaron y la hicieron querer venganza. Solo entonces se convirtió en la Bibidong que es hoy. Si pudiera dejar de lado todos los rencores de su corazón y convertirse en su verdadero yo, podría vivir sin sentir resentimiento y dolor en su interminable vida como dios. Pero era obvio que Bibidong no dejaría de lado sus rencores solo por las palabras de Uruo Yu. Miró a Uruo Yu con frialdad. No creas que el dios en el que te has convertido puede competir conmigo. Si quieres detenerme. No me culpes por pelear. Destroza a tu dios. El aura del dios Pluma de Fuego era realmente muy fuerte, pero no asustó a Bibidong. Uruo Yu, naturalmente, sabía que sería difícil derrotar a Bibidong solo con el poder de Vulcan, pero tenía más que solo el poder de Vulcan. Entonces intentemos ver si puedo detenerte con mi poder divino. Dijo Uruo Yu a la ligera, y luego otro poder divino con una poderosa aura asesina emitida desde su cuerpo y se volvió más y más fuerte. Esas auras se condensaron parcialmente en una espada. Dios Shura. Préstame tu poder. Poder divino Shura. Uruo Yu sostuvo la espada Shura con una mano y su aura cambió drásticamente. El poderoso y dominante poder divino Shura abrumó instantáneamente el poder divino Vulcano original en su cuerpo. El aura asesina envolvió toda la ciudad de Uruo Yu, y los dos poderes divinos se fusionaron en una sola persona, haciendo que todos sintieran esta aura y sintieran pánico, desesperación y miedo. Bajo la bendición del poder divino de Shura, el cabello, el cuerpo y la apariencia de Uruo Yu notaron un ligero cambio. La mitad de su cuerpo entró en el estado Shura y la otra mitad pertenecía al estado Vulcano. En poco tiempo, alcanzó la unidad. De los dos dioses. Ese es el poder divino de Shura. Existen dos tipos de poder divino en una persona. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo lo hizo? Vividon finalmente se sintió profundamente amenazado y asustado por lo poderoso que era ahora Uruo Yu. Vividon también experimentó el camino del infierno en Kijin City y obtuvo el dominio del dios de la matanza. Naturalmente, era muy consciente de la tiranía del poder divino de Shura. Frente al poder divino de Shura, su poder también fue suprimido al mismo tiempo. El poder del dios Raksasa fue suprimido por el poder divino del dios Shura. Vividon debe haber notado que el poder de tu dios Raksasa está suprimido frente al poder de mi dios Shura. Con el poder de mi dios del fuego, no puedes derrotarme. Uruo Yu condensó el poder de los dos dioses. La espada Shura en su mano y apuntó a Vividon. Mientras estés dispuesto a detenerte ahora, no te avergonzaré. El dios Shura y el dios Raksasa son los dos grandes dioses asesinos en el reino de Dios. Estos dos dioses tienen un cierto efecto de restricción sobre cualquier otro dios frente al dios de los ángeles y el dios del fuego, Vividon, como el dios Raksasa. No tengas miedo. Pero frente al dios Shura, que también es uno de los dos grandes dioses asesinos, el dios Raksasa no tiene restricciones y, en cambio, es reprimido por el poder de Shura, porque el dios Shura es medio nivel más fuerte que el rey dios. Frente a dos poderes divinos del mismo tipo, el poder asesino más fuerte tendrá la ventaja. Ja ja ja. ¿Y qué pasa con el poder de Shura? Quiero verlo hoy. Vividon se rió a carcajadas, un poco de fiereza cruzó por su hermoso rostro y concentró su ataque más fuerte en Uruo Yu. Nunca fue alguien que se rindiera fácilmente. Al ver esto, Uruo Yu no tuvo más remedio que actuar, condensando todo el poder divino en su cuerpo para blandir la espada Shura contra el poder de Vividon. Uruo Yu. Déjala morir, ¿de acuerdo? Sintiendo el aura extremadamente poderosa en el cuerpo de Uruo Yu, Kian Reng Sué se dio cuenta de que Vividon tal vez no pudiera resistir y gritó con urgencia. Vividon y Uruo Yu escucharon las palabras de Kian Reng Sué al mismo tiempo. Sus corazones se conmovieron en este momento y sus movimientos se inclinaron por un segundo. Uruo Yu no sabía lo que estaba pensando Vividon, pero antes de saber que la batalla entre los dos dioses había comenzado, nunca había pensado en dañar la vida de Vividon. Después de todo, ella era la madre de Shure, no te preocupes, Shure, estoy medido. Uruo Yu respondió y cortó con su espada Shura. Ah. Rugió Uruo Yu fuerte y su voz se extendió por todo el mundo. ¡Bum, bum, bum, bum! Las dos fuerzas se bombardearon violentamente entre sí en ese momento, y el fuerte ruido pareció hacer temblar a toda la tierra. Las dos fuerzas atravesaron el cielo y las consecuencias del poder incluso se extendieron a 10.000 metros de distancia. Incluso las personas que presenciaban la batalla en la ciudad de Wuun, que estaba 10.000 metros más abajo, recibieron un fuerte impacto y el poder aterrador envolvió los corazones de todos. Ese tipo de conmoción, ese tipo de poder, probablemente se quedará en los corazones de aquellos que presenciaron esta batalla a nivel de Dios. Ah. En ese momento, millones de personas en la ciudad de Wuun fueron derribadas por el impacto de estas dos fuerzas. Vividon y Uruo Yu lucharon entre sí durante 10 segundos, y finalmente el poder de Vividon fue roto por la espada Shura de Uruo Yu. El poder divino de Raksasa desintegró instantáneamente el enorme poder de Vulcano y el poder divino de Shura, y con esta espada bombardeó el cuerpo de Vividon. ¡Puf! ¡Ajá! Vividon escupió una bocanada de sangre y su cuerpo golpeó la tierra de la ciudad de Wuun desde una altitud de 10.000 metros a la velocidad de la luz. ¡Auge! Capítulo 460. Termina la guerra de los dioses, elección de Vividon. ¡Auge! Un pozo extremadamente grande se estrelló contra el suelo en el acto, y Vividon yacía en el pozo avergonzada, incapaz de moverse en ese momento. Vividon derrotó la mano de Uruo Yu con un solo movimiento. Si no hubiera consumido mucha energía en su batalla anterior con Qian Rengzue, él podría no haber podido derrotar a Vividon con un solo movimiento. Es terrible. Está demasiado fuerte. Dios, qué terrible poder posee, su majestad la reina fue derrotada, la reina del imperio de los espíritus. Como un poderoso dios Raksasa, fue derrotada. En este momento, se escucharon todo tipo de ruidos, gritos y gritos en la ciudad de Wuun. Varias emociones aparecieron en los rostros de todos, y todos se sorprendieron en el acto. Innumerables personas estaban fuera del enorme pozo, mirando la escena frente a ellos. Sus corazones no pudieron calmarse durante mucho tiempo. Docenas de poderosos titulados de Uruo miraron esta escena y sintieron profundamente su propia insignificancia. Afortunadamente, el lugar donde cayó Vividon era un área deshabitada, de lo contrario, incluso un poderoso titulado de Uruo podría haber muerto aplastado en el acto. Innumerables personas están contentas en su corazón, pero también profundamente conscientes de que deben tener cuidado al comer melones. Es muy probable que erupten antes de comerlos. A innumerables personas también les resultó difícil creer que el Papa, la reina del imperio de los espíritus y el poderoso dios Raksasa, que eran tan arrogantes a los ojos de todos, estarían allí en tal estado de vergüenza, derrotados por otros. Tampoco puede aceptar que el dios en el que cree pierda ante otros dioses, porque a los ojos de algunas personas, Vividon es invencible. Antes de que todos pudieran recuperarse, las figuras de Uruo y Kian Reng Shui aparecieron en el cielo. Todos se quedaron en silencio al instante, sin atreverse a decirle una palabra. El solo hecho de estar tan cerca de Uruo y Kian Reng Shui y sentir el aura de los dioses exudando en este momento los hizo sentir sofocados. La voz de Uruo volvió a sonar en los oídos de todos, y también llegó a los oídos de Vividon. Porque he recibido algunos favores tuyos y porque eres la madre de Shui, hoy te daré dos opciones. Una, asciende inmediatamente al reino divino, y dos, destruir el trono divino. Mientras Vividon vaya al reino de Dios, no podrá regresar y el clan de los ángeles no resultará dañado. Tampoco es una preocupación para Vividon destruir su posición divina y perder su poder Raksasa. Perdí hoy. Vividon también conocía la situación actual, Uruo, que había dominado el poder de los dos dioses, y Kian Reng Shui, el dios de los ángeles, sabían muy bien que no tenía ninguna posibilidad en este continente. Y finalmente había alcanzado el estatus de Dios, entonces, ¿cómo podría estar dispuesta a destruirlo de esta manera? La ascensión al reino divino era la única opción ahora. Miró en silencio a Kian Reng Shui. Las preocupadas palabras de Kian Reng Shui acababan de tocar su corazón. Miró el rostro de Kian Reng Shui con una mirada gentil por primera vez. En ese momento, Kian Reng Shui sintió por primera vez de Vividon la emoción sincera hacia ella. La madre y la hija se miraron durante sólo tres segundos, aparentemente conteniendo todos los sentimientos escondidos en lo profundo de sus corazones a lo largo de los años. Vividon retiró la mirada primero. En ese momento, una luz negra cayó de las nupes en el cielo y envolvió su cuerpo. Kian Reng Shui entendieron que Vividon planeaba ascender al reino divino. Kian Reng Shui miró a Vividon, que estaba a punto de convertirse en Dios, y comenzó a hablar, pero todavía no podía llamar a su madre. Vividon flotó lentamente ante los ojos de todos, volando alto hacia el cielo para atravesar las nupes con la luz negra y se elevó hacia el mundo divino. Antes de irse, la voz de Vividon todavía resonaba. Ueyu, ¿estás bien? Esperemos y veremos en el reino de Dios. ¿Reino de Dios? Ueyu tomó la manita de Kian Reng Shui y los dos miraron al cielo uno al lado del otro. Si cien años después, abandona el continente y va al reino de Dios, no tendrá que preocuparse de que Vividon cause problemas, porque después de cien años, cuando ascienda al reino de Dios, definitivamente va con sus seis esposas. ¿Cómo pueden siete dioses tener miedo de una? Ueyu retiró la mirada, enfrentó a Kian Reng Shui y dijo. Shui, ahora que Vividon ha ascendido al reino de Dios, tú serás quien se haga cargo del Imperio Uun sin el emperador. Es hora de que el continente Douluo estar completamente unificados. El Imperio Uun y el Imperio Tiandou son lo mismo, pero debido a la relación entre Vividon y el Clan Ángel, la situación entre los dos imperios siempre ha sido muy dura. Ahora que Vividon abandonó el continente, tanto Kian Reng Shui como Uliena pueden apoderarse legítimamente de los dos imperios. Unifique el Imperio en un solo país, solo así podremos desarrollarnos rápidamente, crear un país perfecto y tener paz para siempre, brindar a la gente del mundo un buen ambiente de vida, brindar a los maestros del alma del mundo un buen ambiente de entrenamiento y hacer que el continente Douluo avance hacia un futuro más glorioso. Un futuro en el que los talentos surjan en grandes cantidades y los maestros del alma talentosos puedan crecer bien. Ueyu cree que el mundo de los maestros del alma será más poderoso en el futuro de lo que es ahora. Ueyu, he estado luchando contra el poder toda mi vida. De hecho, hace mucho que estoy cansado de vivir este tipo de vida. Kian Reng Shui parecía tranquilo y tomó una decisión. Quiero deshacerme de la identidad y el estatus. Y el poder que tengo, ser una persona común, una chica común, vivir una vida común contigo, hacer lo que quiero y vivir la vida que quiero. Entonces, Ueyu, espero que Nana pueda hacerse cargo de los dos imperios, dijo Kian Reng Shui muy en serio. Ueyu asintió en silencio. Sí, ella ya es un dios. El poder no es nada para ella. Ser un dios en el continente equivale a tener el estatus supremo. Sin embargo, Ueyu también sabía que Kian Reng Shui abandonó su entorno familiar a la edad de 9 años y se escondió solo en el imperio Tiandou durante 20 años disfrazado. Más tarde, tomó el control del imperio Tiandou y tomó el poder con éxito. Además de realizar los exámenes de los 9 ángeles, se puede decir que su vida después de los 9 años casi la pasó en una lucha por el poder. Extrañando su infancia, extrañando su propia vida y teniendo demasiado de qué arrepentirse, Ueyu podía entender su deseo de dejar ir su poder. Sin embargo, Ueyu inicialmente creyó que Kian Reng Shui era el emperador del imperio Tiandou y el joven maestro del imperio Luun. Con estas dos identidades, tenía más ventajas que Uliena y podía apoderarse de los dos imperios más fácilmente. Pero como no quería a Ueyu, no lo forzaría. Aunque Nana era un poco más problemática, Kian Reng Shui estaba allí para ayudar al imperio Tiandou. Junto con su condición de santa del imperio Luun y futura sucesora del papa, también puede controlar e integrar sin problemas los dos imperios. Pero Ueyu no sabía si Nana estaba dispuesta a ser el emperador que gobernaría todo el continente de Uluo en el futuro. Para Ueyu era difícil decir tal cosa, por lo que los dos tuvieron que discutirlo ellos mismos. Está bien, entonces ustedes dos pueden discutir este asunto después de ver a Nana, dijo Ueyu. Sí, Kian Reng Shui sonrió dulcemente. No te preocupes, la convenceré, jeje. Ueyu le tocó la nariz a Shui y dijo con una sonrisa. Vamos, no nos hemos visto en mucho tiempo. Busquemos un lugar para charlar. Capítulo 461 Los dos imperios se fusionaron y el continente de Uluo se unificó de regreso a la isla Poseidon para recoger a su esposa. Lo odio. ¿Quieres hacer eso de nuevo, no? Kian Reng Shui golpeó suavemente el pecho de Ueyu y su rostro rápidamente se puso rojo. ¿Qué tipo de cosas? Dijo Ueyu en serio. Tú. Hum. Está bien, vámonos Ueyu. Tomó la mano de Kian Reng Shui y los dos desaparecieron de los ojos de todos mientras coqueteaban. Un día después, Ueyu y Kian Reng Shui estaban descansando en la cama del dormitorio. La encantadora figura de Kian Reng Shui se avecinaba, yaciendo medio al lado de Ueyu. Dijo un poco cansada. Ueyu, realmente te estás volviendo cada vez más pervertido. Eres varias veces más fuerte de lo que eras entonces. ¿Cómo hiciste esto? Es tan rápido, pervertido. Oye, estas dos palabras no lo describen bien. Solo di que soy fuerte. Ueyu puso los ojos en blanco y luego explicó seriamente. Debería tener algo que ver con que yo me convierta en un dios. No pude alcanzar este nivel antes de convertirme en dios, pero he mejorado significativamente después de convertirme en dios. Con la ayuda del bloque de hierro, Shui no se jactó de que mientras lo piense, no me caeré sin importar cuánto tiempo tome. Realmente eres, Kian Reng Shui se sonrojó después de escuchar esto, pero también estaba muy feliz y satisfecha con la poderosa habilidad de Ueyu. Por cierto, Ueyu, ¿cuánto tiempo te quedarás atrás esta vez? Preguntó Kian Reng Shui muy preocupada, sintiéndose de repente un poco amarga en su corazón. Al ver esto, Ueyu abrazó fuertemente a Kian Reng Shui y dijo en voz baja. Si no quieres irte, me quedaré contigo. ¿En serio? Kian Reng Shui miró fijamente sus grandes y llorosos ojos, sus felices emociones reveladas sin ningún ocultamiento. Al observar la apariencia de Kian Reng Shui, Ueyu se sintió un poco arrepentido en su corazón, porque en comparación con ellos, pasó menos tiempo con Kian Reng Shui. Casi todas las otras cinco nueras estaban con él, practicando y tomando exámenes con él, excepto Shui. Pero no podía hacer nada al respecto, porque la identidad de Kian Reng Shui significaba que solo podía estar sola durante ese periodo de tiempo. Por lo tanto, ahora Ueyu decidió pasar más tiempo con Shui, Inanna y los demás deberían permitirles realizar la evaluación en la isla Poseidón primero y luego regresar a recogerlos cuando casi hayan terminado. Bueno, me quedaré contigo el resto del tiempo, trabajando contigo para rectificar los asuntos estatales e integrar los dos imperios. Luego iremos a la isla Poseidón para recogerlos juntos, dijo Ueyu. Está bien Tilde, respondió Kian Reng Shui obedientemente, apoyándose en el pecho de Ueyu. El segundo día, Ueyu iba a enviar un mensaje para informar a las cinco nueras que todavía estaban tomando exámenes en la isla Poseidón sobre lo que sucedió aquí, para que pudieran tomar los exámenes allí. Se había resuelto y no había necesidad de preocuparse. Después de un periodo de tiempo, Ueyu y Kian Reng Shui comenzaron a integrar los dos imperios y unificarlos por completo. Con el estado y el poder actuales de Ueyu y Kian Reng Shui, no es difícil fusionar los dos imperios en uno, y nadie se atreve a objetar. El poder de Dios no puede violarse a la lejera y nadie se atreve a expresar opiniones diferentes. No hay problemas en la implementación de la decisión, pero sí todo tipo de cuestiones triviales, grandes y pequeñas, al intentar integrar los dos imperios. Hay que resolver con claridad cómo gestionar, distribuir puestos, transferir funcionarios, unificar las reglas y reglamentos del imperio, las leyes y reglamentos, y una serie de cosas más. Después de todo, quieren construir un imperio que pueda beneficiar a los pueblos del mundo, un imperio que pueda traer paz y prosperidad a los pueblos del mundo y un imperio que pueda impulsar el rápido desarrollo del continente. Entonces, de arriba a abajo, desde las cosas pequeñas hasta las grandes, todas las cosas grandes y pequeñas deben llevarse a cabo estrictamente. Este largo proceso no se puede completar en unos pocos meses. Dos años después. Finalmente, después de dos años, el continente de Uluo se unificó y gobernó bajo el nombre de Imperio Uun. Ahora solo hay un imperio en todo el continente, y ese es el Imperio Uun. Las personas que solían ser Xinguo y Tiandou ahora son solo súbditos del Imperio Uun. El continente restableció gradualmente el orden. No hubo más guerras ni matanzas a gran escala, pero las batallas entre algunas fuerzas pequeñas todavía existían. Esto es algo que permanece sin cambios a lo largo de los siglos. Incluso si el país está unificado, mientras sea una sociedad o un grupo, siempre habrá luchas. Las fuerzas compiten por los recursos entre sí y las academias compiten entre sí, pero mientras el Imperio de los Espíritus esté ahí para mantenerse firme, el cielo del continente de Uluo no cambiará. Y la lucha entre estas pequeñas fuerzas seguramente existirá. Si todo está en un estado pacífico y armonioso, será difícil para un maestro del alma crecer si es demasiado cómodo. Sin embargo, aunque el continente está unificado ahora, todavía hay muchas cosas que mejorar. Después de todo, un nuevo imperio está en su infancia, pero Uluoju cree que mejorará cada vez más en el futuro. Al mismo tiempo, dos años después, Uluoju en la isla Poseidón recibió noticias de que Nana, Binger, Uluoju, Zukin y Chenxiang habían completado la sexta prueba y estaban en el proceso de realizar la séptima prueba. Para la séptima prueba, su evaluación estaba casi completa. El imperio Uun se había estabilizado y entró en la etapa de desarrollo. Uluoju decidió ir a la isla Poseidón con anticipación con Qian Renxue para encontrarse con ellos. Los asuntos del imperio se dejan temporalmente en manos de otros. ¿Estás listo? Sure, es hora de que partamos. En el dormitorio, Qian Renxue estaba sentada frente al espejo, vistiéndose. Pintó y respondió. ¿Estará listo pronto? Solo espera. Está bien, date prisa Uluoju sacudió la cabeza con impotencia y esperó en silencio. Los maestros del alma en el continente de Uluo básicamente tienen muy buena piel bajo la influencia del poder del alma. A las potencias del nivel de Dios como Qian Renxue se les eliminan las impurezas del cuerpo, la carne y la piel mediante el poder divino, dejando su piel suave, tersa y blanca. No parecerá demasiado joven debido al envejecimiento. Se puede decir que no hay necesidad de usar maquillaje en absoluto, siempre que tengas una buena base, eres una belleza. Una diosa como Qian Renxue, que tiene una buena base, morirá si sale con un poco. Decoración, y definitivamente cautivará a todos. Está bien. Vámonos. Qian Renxue se acercó a Uluoju. Uluoju la miró en silencio, aunque la veía casi todos los días, todavía la encontraba tan deslumbrante todos los días. Bueno, vámonos. Los dos llamaron a un carruaje y partieron hacia la isla Poseidón. Después de muchos días de viaje, llegaron a la ciudad de Ana y en la zona costera. Los dos no tomaron un bote lento en el siguiente canal, sino que volaron directamente a la isla Poseidón. Navegar fue una pérdida de tiempo. Con la velocidad de los dos dioses, llegaron rápidamente a la isla Poseidón. Casualmente, cuando Uluoju encontró a sus esposas, los cinco acababan de completar la séptima prueba y estaban recibiendo las recompensas de la prueba. Uluoju no se apresuró a avanzar cuando vio esto, y ahora estaba esperando en silencio. Bai Chenxiang pasó las siete evaluaciones de nivel rojo y será recompensado con un aumento de cuatro niveles en el poder del alma y un aumento en la vida útil de todos los anillos del alma en 5.000 años. El poder del alma de Baiyagarud es el nivel 96 y la configuración de su anillo del alma es negro, 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 negro y rojo. Zuzuki aprobó los siete exámenes de nivel rojo y será recompensado con un aumento de cuatro niveles en el poder del alma y un aumento en la vida útil de todos los anillos del alma en 5.000 años. El poder del alma de Zuzuki es el nivel 97 y la configuración de su anillo del alma es negro, 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 negro y rojo. Capítulo 462 Nace la reunión de los tres dioses, el dios del mar Vinger, la diosa de los nueve zorros Uliena y el dios de la oscuridad Wu Wu. Si pasas las siete pruebas del nivel rojo de Danza del Fuego, serás recompensado con un aumento de cuatro niveles en el poder del alma y un aumento en la vida útil de todos los anillos del alma en 5.000 años. El poder del alma de Wu Wu es el nivel 99 y la configuración del anillo del alma es negro, 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 rojo, rojo. Uliena aprobó los siete exámenes de nivel rojo y será recompensado con un aumento de cuatro niveles en el poder del alma y un aumento en la vida útil de todos los anillos del alma en 5.000 años. El poder del alma de Uliena es el nivel 99 y la configuración de su anillo del alma es negro, 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 rojo, rojo, rojo. Shumi Vinger aprobó el séptimo de los nueve exámenes de Poseidón y será recompensado con un aumento de un nivel en el poder del alma. El poder del alma de Shumi Vinger es el nivel 98 y la configuración de su anillo del alma es negro, 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 rojo, rojo. Los cinco estaban concentrados en absorber las recompensas y no notaron la llegada de Wu Wu y los otros dos. No está mal. No nos hemos visto en dos años y te has vuelto muy fuerte. No fue hasta que terminaron de absorber las recompensas que Wu Wu emitió un sonido y se acercó. Pluma de fuego. ¿Estás aquí Tilde? Ah, Shueher también está aquí. Las cinco nueras de repente se pusieron felices y corrieron rápidamente. Wu Wu muy conscientemente abrió los brazos y esperó el tan esperado abrazo con sus cinco esposas, con una brillante sonrisa en su rostro. Frente allí. Pero de repente las manos de Wu Wu se pusieron rígidas, porque las esposas lo ignoraron, pasaron a su lado y todas fueron a abrazar a Kian Renxue detrás de él. Shueher, te extrañamos mucho. Jaja, yo también extraño a todos. Las seis esposas se abrazaron y charlaron alegremente, ignorando por completo a Wu Wu. Oigan, ¿pueden prestarme atención? Wu Wu parecía amargado. Uf, las seis nueras se miraron y sonrieron. Está bien. Dejemos de causar problemas. Shue y Vingir sonrió dulcemente y luego se acercaron a Wu Wu. Wu Wu, naturalmente, sabía que se estaban burlando deliberadamente de él. Ahora, Wu Wu y sus seis nueras finalmente se reunieron. Todos encontraron un lugar tranquilo para reunirse, charlar y hablar juntos sobre el futuro. En cuanto a su fuerza actual, Chen Xi'an, que tiene el poder del alma más bajo, también alcanzó el nivel 96, pero en términos de efectividad en el combate, a excepción de Qian Renxue, que se ha convertido en un dios. El poder de combate de Vingir es el más fuerte. Superó con éxito a Nana porque después de completar la séptima prueba de Poseidón, obtuvo un artefacto de Poseidón, el tridente de Poseidón. Para los forasteros, el tridente de Poseidón pesa 108.000 kilogramos y es extremadamente poderoso. Además, después de que Zuckin y Chen Xi'an superaron el 95 en el poder del alma, también fueron reconocidos por los dioses. Al igual que Wu Wu y Nana en ese momento, los dioses acudieron a ellos y quisieron heredar a los dioses. Como predijo Wu Yu, Zuzuki era el dios de segundo nivel Zuhan, el dios de la velocidad. Agaruo también es un dios de segundo nivel, el dios del viento, que también es un dios elemental, pero no está entre los siete dioses elementales, por lo que es sólo un dios de segundo nivel. En este punto, las seis nueras tienen las condiciones para convertirse en dioses, y finalmente cayó una gran piedra en el corazón de Wu Yu. En cuanto a Nana y Wu Wu, en realidad alcanzaron el nivel 99 hace mucho tiempo. Si quisieran, podrían aceptar el estado divino ahora y superar el nivel 100 para convertirse en dioses. Pero los dos ya lo habían discutido, primero completarían la evaluación y luego procederían con la herencia del trono divino. Ahora que finalizó la evaluación, los dos pueden aceptar el estatus divino. Las siete personas charlaron y ya era tarde en la noche cuando se dieron cuenta. Esa noche, las nueras se reunieron y Wu Yu y las seis nueras vivieron una experiencia tan esperada. Y el movimiento de la nube de siete personas nunca antes se había probado. Hierro. 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 Incluso cuando se enfrentaba a seis personas, en una situación de uno contra seis, Wu Yu seguía siendo muy poderoso y no pudo derrotarlo durante mucho tiempo, luchando hasta el final. Esta batalla duró hasta el amanecer antes de que Wu Yu fuera derrotado. Por la tarde del segundo día. Wu Wu, tu y Nana están listos para aceptar la herencia de la diosa nueve zorros y el dios de la oscuridad y alcanzar el estatus de dios. Shu y Bin Yer continuó comenzando la siguiente octava prueba. La razón por la que tenemos que darnos prisa es porque hay serios chismes sobre bodas en la familia. Aunque durante mucho tiempo han sido mueras a los ojos de los padres de Wu Yu, después de todo, no se las considera miembros del clan Lagarto Lin de Fuego si no celebran una boda. Wu Yu y Lin Yao creían que debían darles un estatus a sus nueras lo antes posible. La segunda y más importante razón era que estaban ansiosos por tener nietos. Wu Yu ha estado casada desde que era una adolescente y ninguna de sus seis nueras ha estado embarazada durante tanto tiempo, lo que las pone extremadamente ansiosas. Incluso una vez se preguntó si había algún problema con el cuerpo de Wu Yu. Es imposible no tener relaciones sexuales durante más de diez años. Mientras tengas relaciones sexuales, definitivamente ganarás la oferta varias veces, pero hasta ahora ha sido inútil. Pero, de hecho, no sabían que Wu Yu ya había desarrollado equipo de protección en esta área cuando fue a Kirin City para entrenar. Se les llama colectivamente suministros de orange man, pero no se venden afuera, por lo que nadie sabe de su existencia. Por lo tanto, deben completar la evaluación aquí en Poseidon lo antes posible y luego regresar a Blassing City. Es hora de casarse y celebrar un banquete. En un abrir y cerrar de ojos, medio año después. Fyredance se convirtió en el dios de la oscuridad y Nana se convirtió en la diosa de los nueve zorros. Shum y Vinier también completó el octavo y noveno examen de Poseidón en medio año y alcanzó la posición de Poseidón. En medio año, sus tres nueras se convirtieron en dioses. Además, Wu Yu y Qian Renxue están ahora. En este continente hay cinco expertos a nivel de dios. Se puede decir que este es el periodo más pico en el continente de Uluo. Cuando Vinier aceptó la herencia de Poseidón, debido a su enorme poder, necesitó la ayuda de otros para ayudar a Vinier a completar la herencia de Poseidón más fácilmente. Sin embargo, debido a esto, el poder del alma de los dos aumentó dramáticamente cuando Vinier se convirtió en un dios. Elevó directamente el poder del alma de Zukin del nivel 97 al nivel 98, y el poder del alma de Agarruod aumentó del nivel 96 al nivel 98. Para Tiglet Gouluo por encima del nivel 96, una mejora de uno o dos niveles equivale a un aumento repentino. Debes saber que en este nivel, una tarjeta de veces puede permanecer atascada durante más de 10 o 20 años, o incluso nunca poder romperse. A través de... Ahora Chenxiang y Zukin están en el nivel 98. Siempre que lleguen al nivel 99, pueden alcanzar rápidamente el estado de dioses. Wu Yu cree que pueden lograr el avance entre este nivel en 20 años como máximo. En ese momento, las siete personas de Wu Yu eran expertos a nivel de dios. Pensé que uno de ustedes cuatro definitivamente me sucedería como sumo sacerdote de la isla Poseidón, pero no esperaba que todo fuera en vano. Vos Aixi negó con la cabeza y sonrió con amargura y también con sinceridad. Felicitó. Sin embargo, felicidades por el logro de convertirse en un dios. Un poco. Ella pensó que una de las cinco chicas que pasarán la evaluación de nivel rojo podría suceder al sumo sacerdote. Resultó que todas eran herederas del trono divino, por lo que, en comparación con el sumo sacerdote, ella era naturalmente completamente inferior. Hermana Sisi, espere un poco más. Creo que encontrará un heredero adecuado en un futuro cercano, dijo amablemente Shu Yvinger. Bueno, creo que Lord Poseidón Vos Aixi también sonrió gentilmente. He estado agradecido por su cuidado durante más de dos años. De ahora en adelante, los asuntos de la isla Poseidón serán asunto nuestro. Nos despediremos hoy. Uoju vino a Vos Aixi para despedirse. La isla Poseidón les da la bienvenida a todos en cualquier momento. Vos Aixi se mostró respetuoso. Capítulo 463 Vuelve a casa, evoluciona el espíritu marcial del lagarto escama de fuego y despierta el linaje del dragón. Hasta luego. Después de decir eso, las siete personas se dieron vuelta y se fueron, desapareciendo gradualmente de la vista de Vos Aixi y abandonando la isla Poseidón. Cuando los siete Uoju regresaron a la ciudad de Wuun nuevamente, ya habían llegado a la ciudad en la forma de cinco dioses y dos niveles 98 titulados Douluo. Dios de primer nivel Zuan, fue Goyu, dios Vulcano, dios Shura. El dios de primer nivel Zuan, Uliena, la diosa de los nueve zorros. El dios de primer nivel Zuan, Qian Renxue, el dios de los ángeles. El dios de primer nivel Zuan, Shumi Vinger, el dios del mar. Nivel 1 Dios Zuan, danza del fuego, dios de la oscuridad. El imperio Wuun tiene cinco dioses sentados al mismo tiempo, lo que resalta cuán poderoso es ahora el imperio Wuun. Un mes después de regresar a la ciudad de Wuun, después de la discusión conjunta de todos, Uliena, como santo del imperio Wuun, finalmente ascendió al puesto de emperador. Se convirtió en la segunda emperatriz en la historia del continente Douluo y se hizo cargo del mundo entero. Después de que Uliena ascendió al trono, Wuyu inmediatamente dio algunas sugerencias e ideas para promover el desarrollo del mundo de los maestros del alma. Mejore el sistema de gestión de Soul Master, el certificado de identidad de Soul Master, las estadísticas de Soul Master, los beneficios de Soul Master, las competiciones de Soul Master, etc. No solo se ha restablecido la competencia de maestros de almas de élite senior en todo el continente cada cinco años, sino que también se ha lanzado la competencia universitaria junior en todo el continente, por supuesto, además de este tipo de competencia de batalla en equipo. También hay una competencia individual a nivel continental, en la que pueden participar todos los maestros del alma menores de 25 años. Es una competencia uno contra uno que se basa completamente en la capacidad de combate personal. Este es un escenario para presenciar a verdaderos genios. Varias competiciones brindan a los futuros jóvenes maestros del alma amplias oportunidades para expresarse, demostrar su valía y competir con genios del continente para aprender unos de otros. Al mismo tiempo, también promoverán el cultivo de los futuros maestros del alma. Además de estas competencias, Wuyu sugirió que el continente lance dos listas. El primero es el Douluo Heavenly Ranking, una lista clasificada según la fuerza de todo el continente. Al día siguiente, la lista de Douluo Tiagiao fue ordenada por maestros del alma menores de 25 años. Aquellos que se ubicaron entre los 100 primeros sin duda demostraron que eran los mejores genios entre la generación más joven a la que pertenecían. Unos meses después de que Uliena ascendiera al trono, Wuyu los llevó de regreso al clan Lagarto Escama de Fuego en Blassing Fire City. Prepárate para fijar una hora y empezar a planificar tu boda. La Blassing Fire City de hoy ya no es una ciudad de tamaño mediano en el imperio Tiandou. Debido a la existencia de Wuyu, Blassing Fire City ha sido extremadamente próspera durante mucho tiempo y se ha convertido en una de las ciudades de primer nivel más importantes de todo el continente. Junto con la ciudad de Wuyun, la ciudad de Xingluo y la ciudad de Tiandou, es una de las cuatro ciudades más grandes del imperio Wuyun. La Academia de los Tres Elementos de Fuego, Agua y Viento, ubicada en Blassing Fire City, también se ha convertido en la primera academia en el continente. Es una integración de las tres antiguas Academia Blassing Fire, Academia Tian Sui y Academia Viento Divino. Después de todo, era la antigua alma mater de Wuoyu, y como el decano Wu Tianchen tenía la fuerza de un nivel 92 titulado Douluo, era normal que se convirtiera en la universidad número uno en el continente. Inumerables jóvenes genios en el continente quieren ingresar a la Academia de Fuego, Agua y Viento, porque aquí pueden obtener orientación de expertos a nivel de Dios. Se puede decir que hay casi demasiados estudiantes genios de primer nivel en el continente reunidos en la Academia. En cuanto a la familia de Wuoyu, el clan Lagarto Lin de Fuego, su estatus es incluso más alto que el de todas las demás familias, e incluso supera por completo el estatus de las siete sectas principales. Pero excluyendo a Wuoyu, los otros miembros del clan Fire Lin Lizard no son muy impresionantes en términos de fuerza. El abuelo Wu Lei es actualmente solo un contra de nivel 82, su padre Wuoyu es un contra de nivel 87 y su madre Lin Yao también ha llegado a un contra de nivel 83. Además del actual líder del clan Lagarto Escama de Fuego, el primo Wu Tian es solo un Shulsain de nivel 75. Ahora que la potencia a nivel de Dios, Wuoyu, está aquí, el clan Fire Lin Lizard es la familia número uno en el continente. Sin embargo, una vez que Wuoyu asciende al reino de Dios y no hay una potencia a nivel de Dios que se haga cargo, el fuego. El clan Lin Lizard bajará instantáneamente varios niveles. Wuoyu todavía puede permanecer en el continente durante 97 años, aunque antes de ascender al reino de Dios, puede usar la hierba de hadas y el poder divino para ayudar a su abuelo, sus padres y sus primos. Esta generación alcanza el nivel de Tigletgouluo. Incluso las próximas dos o tres generaciones pueden ayudar a mantenerlos, pero solo serán fuertes por un tiempo y lo serán durante cientos de años. A medida que Wuoyu vaya al reino de Dios por más tiempo, el clan Fire Skale Lizard inevitablemente lo hará. Decaer gradualmente. Porque no alcanzaron este nivel confiando en sus talentos personales, sino principalmente a través de ayuda externa. Por lo tanto, es natural que una vez que no haya apoyo externo, inevitablemente se sienta solo y gradualmente sea excluido del nombre de la primera familia en el continente. Como miembro de su propia familia, Wuoyu naturalmente espera que el clan Fire Lin Lizard pueda ser fuerte para siempre, pero la razón fundamental que enfrenta es que la calidad del alma marcial de la familia no es fuerte. Hasta cierto punto, la calidad de las almas marciales representa el talento y el poder innato del alma. Básicamente, solo las almas marciales de alta calidad producirán maestros del alma talentosos y jóvenes genios con un alto poder del alma innato. El espíritu marcial Fire Lizard de la familia es solo un espíritu marcial de calidad media. Es imposible que un espíritu marcial de esta calidad lleve a la familia a la posición de la primera familia en el continente. Por lo tanto, si quieres que el clan Fire Lin Lizard sea fuerte para siempre, incluso si no puedes mantener el nombre de la primera familia en el continente, al menos debes estar al nivel de las siete sectas principales. Resuelto está el problema fundamental, la calidad del alma marcial. Evoluciona el espíritu marcial del lagarto de fuego y mejora su calidad. Afortunadamente, después de estudiar a Uoyu durante un periodo de tiempo, ahora ha encontrado una manera de mejorar la calidad del alma marcial de su familia. Y mientras se preparaba para la boda de Uoyu, eligió un día para invitar a todos los miembros de la familia que habían alcanzado el nivel de Sul Saint a reunirse en el salón familiar. En este momento, casi 20 miembros de la tribu de tres generaciones que han alcanzado el nivel de Sul Saint están reunidos en el salón familiar. Uoyu se levantó de su asiento y le dijo a su abuelo Uolei. Abuelo, recuerdo que una vez me dijiste que el espíritu marcial de nuestro clan Fire Lin Lizard tiene la sangre del clan Dragón y es descendiente del clan Dragón. Es una de las ramas del clan Dragón. Primero, después de decenas de millones de años de evolución, nuestros lagartos de fuego han evolucionado, ¿verdad? Sí, Xiaoyun, ¿es porque nos convocaste aquí hoy para hacer artes marciales? Preguntó Uolei. Así es, abuelo, padre, madre y todos los ancianos del clan, hoy voy a hacer evolucionar tu alma marcial y despertar el linaje del dragón que permanece en el espíritu marcial del lagarto de fuego. ¿Qué? El espíritu marcial evoluciona. Xiaoyun, ¿realmente se puede hacer esto? Todos los miembros del clan se emocionaron y se emocionaron mucho, y el salón de repente se animó. Uoyun es ahora una potencia a nivel de dios, y los dioses son omnipotentes a sus ojos. Nadie lo cuestiona, pero simplemente están sorprendidos. Está bien. Respondió Uoyun con certeza. Luego continuó. Todos deberían saber que mi espíritu marcial es el espíritu marcial del dragón supremo. Con la promoción de mi poder divino, he encontrado una manera de convertir el espíritu marcial de cualquier descendiente de dragón en un espíritu marcial de dragón. Xiao. El capítulo de ayer sobre la conducción fue prohibido por otras 200 palabras, por cierto, olvidé mencionarlo ayer y tengo que explicarlo hoy. No me gusta un escenario del libro original, que es que después de completar el examen, el sumo sacerdote o guardián debe sacrificarse para morir por otros para alcanzar el estatus de dios. Por ejemplo, Bo Saixi y Kian Daoliu fueron sacrificados a Tangshan y Kian Rengzue. Lo cambié directamente, para que Bo Saixi y Kian Daoliu no estén muertos. Capítulo 464 Boda. Genial. Xiao Yu. Entonces apúrate y reúne a los jóvenes del clan. Nosotros, el clan de los lagartos escamas de fuego, todos podemos desarrollar espíritus marciales. Sí, sí. El abuelo y los padres están muy emocionados. Saben muy bien lo que significará la evolución colectiva del alma marcial familiar. No abuelo, mi método solo permite a los miembros del clan que han alcanzado el nivel de alma santa desarrollar almas marciales. Por eso solo te pedí que vinieras aquí. Uo Yu negó con la cabeza. Aunque el lagarto escama de fuego tiene la sangre del clan dragón, después de un periodo tan largo de evolución, la sangre del clan dragón es en realidad muy fina. Solo después de alcanzar el nivel de Sulsaint y poseer el avatar del alma marcial, la sangre del clan dragón en él. El cuerpo se volverá mucho más fuerte. Uo Yu ha comprobado y descubierto que los linajes de los miembros de las tribus en el reino del emperador del alma son muy diferentes de los de los santos del alma y superiores. Incluso él no puede inspirar la evolución con tal pureza de linaje. Solo cuando alcance Sulsaint podrá cumplir con sus requisitos evolutivos. Al escuchar que solo los Sulsaint podían desarrollar almas marciales, los miembros de la tribu se sintieron un poco decepcionados a pesar de su entusiasmo. Al ver esto, Uo Yu continuó. Sin embargo, ancianos, no se preocupen, mientras haya un lote de espíritus marciales evolucionados, la nueva generación puede heredar nuestros espíritus marciales evolucionados y continuarlos de generación en generación. Aunque es imposible hacer evolucionar las almas marciales de todos los miembros del clan a la vez, a medida que pase el tiempo nosotros, el clan Firlin Lizard, gradualmente completaremos todas las almas marciales del clan dragón. Bueno, sí, está bien, asintió el abuelo. De hecho, es lo mismo, como dijo Uo Yu, en el futuro, las artes marciales de los miembros del clan evolucionarán al nivel del clan dragón. Los espíritus marciales generalmente se heredan de los padres, por lo que mientras haya un espíritu marcial evolucionado, los hijos que nazcan de esta persona en el futuro heredarán el espíritu marcial del clan dragón. Además, durante 100 años, Uo Yu continuará ayudando a todos. Miembros del clan que han alcanzado el nivel del alma santa para llevar a cabo la evolución del espíritu marcial. De esta manera, dentro de unas pocas generaciones, el clan Fir Skal Lizard entrará en una nueva era. Primo, tú vienes primero y deja que los ancianos vean cómo se verá el alma marcial de nuestro clan de los lagartos de fuego después de que evolucione, le dijo Uo Yu al líder del clan, Uo Tian. Está bien, por favor, Uo Yu, Uo Tian asintió y caminó hacia Uo Yu de un humor algo emocionado. Primo, el proceso puede ser un poco doloroso, así que prepárate mentalmente. Bueno, está bien. Pronto, Uo Yu liberó el espíritu marcial del dragón que escupe fuego, y Uo Tian también liberó el espíritu marcial del lagarto que escupe fuego. Entonces Uo Yu inmediatamente movilizó el poder del alma del dragón y el poder divino para fusionar los dos poderes e inyectarlos en el cuerpo de Uo Tian. Ese tilde. Cinco minutos más tarde, Uo Tian reaccionó claramente y su cuerpo comenzó a doler en oleadas, haciéndolo incapaz de evitar gritar. El espíritu del lagarto de fuego detrás de él también comenzó a transformarse. Ha cambiado. Ha cambiado. Todos, miren. El espíritu del líder del clan se está transformando gradualmente. Dios mío. ¿Realmente vamos a evolucionar? Mientras un miembro de la tribu gritaba en voz alta, los ojos de todos estaban fijos en Uo Tian, sin querer perderse ningún segundo. Ah. Rugido. Uo Tian gritó de dolor y Wu también comenzó a rugir. El lagarto de escamas de fuego gradualmente se hizo cada vez más grande y su estructura corporal también cambió rápidamente. Alcanzó el mismo tamaño que Charizard y le crecieron alas al mismo tiempo. Rugido. Cuando salió un rugido de dragón, el espíritu marcial de Uo Tian fue el primero en evolucionar hacia el espíritu marcial del clan dragón bajo el testimonio de su tribu. Este tipo de espíritu marcial de dragón tiene llamas ardiendo en su cuerpo y su cabeza es algo similar a la de un lagarto de fuego, conservando parte del parecido espiritual del espíritu marcial original. Evolucionado. Evolucionado. Realmente evolucionado. Los miembros de la tribu gritaron emocionados. Y el poder del alma de Uo Tian rompió directamente el nivel 5 durante esta evolución del alma marcial, alcanzando el nivel 80. No esperaba que el linaje de dragón que queda en nuestro clan Firlin Lizard fuera de tan alta calidad, dijo Uo Yu sorprendido, mirando el alma marcial de su primo después de la evolución. Xiao Yu, ¿conoces su origen? Todos los miembros de la tribu se reunieron alrededor, ansiosos por saber. Aunque todos sabían que el lagarto escamas de fuego era descendiente del clan de los dragones, no sabían de qué clan de dragones era y nunca habían visto a Uo Tian, el espíritu marcial del clan de dragones, por lo que no sabían qué tan poderoso era. Uo Yu lo miró y explicó. Una vez miré en la biblioteca del palacio del Papa y vi que se trata de una especie de dragón de la antigüedad, llamado dragón volador de fuego dividido. Es la máxima calidad de las artes marciales. Lágrima tilde. ¿Qué? Arriba. El mejor espíritu de artes marciales. No está mal. A juzgar por el aura, el espíritu del dragón volador que parte el fuego debería estar clasificado entre los 10 mejores espíritus bestias del continente. Genial. Genial. El abuelo Uo leí derramó lágrimas con entusiasmo. Sabía que en el futuro, la familia finalmente marcaría el comienzo de un momento glorioso de prosperidad para toda la familia. El dragón volador de fuego es un clan de dragones de la antigüedad y actualmente es el único en todo el continente. Aunque no es tan bueno como el espíritu marcial del dragón que escupe fuego de primer nivel, también está incluido en las mejores artes marciales. Es uno de los espíritus marciales más poderosos del continente. Es de sentido común saltar directamente del alma marcial de nivel medio al alma marcial de alto nivel para alcanzar la calidad superior del alma marcial, de modo que el poder del alma de Wotian pueda aumentar en 5 niveles. En el tiempo siguiente, Uo Yu ayudó a todos los miembros del clan que habían alcanzado el nivel de Sul Sainta a evolucionar hacia el espíritu del dragón volador que parte el fuego. Un mes después. La boda también está prevista y la fecha está fijada para el séptimo día del mes lunar, el día de San Valentín Chino. No hay casa grande ni dos casas, nadie es primero, todos celebrarán una boda a la misma hora el mismo día y siete personas se unirán para casarse y convertirse en esposas. Esta será la boda más grandiosa en la historia del continente de Ulvo, con la lista de invitados más poderosa. Día de San Valentín Chino, escena del día de la boda. Rostros familiares y personas poderosas del continente se reunieron para presenciar la boda de los siete pueblos Woyu. En este día, el mundo entero lo celebra y la gente de todo el mundo lo celebra. En la escena de la boda, Nana, Shuer, Binger, Wu Wu, Zukin y Chen Xi'an, luciendo hermosos vestidos de novia, estaban junto a sus respectivas familias natales. Sosteniendo seis ramos de flores, Woyu caminó lentamente hacia ellos por la alfombra roja, tomó a las nueras de sus suegros una por una y les entregó las flores. Siete personas caminaron una al lado de la otra sobre el suelo rojo hacia el centro. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Wu Yu se arrodilló frente a las seis nueras y, ante el testimonio de todos, sacó seis anillos y los puso en sus manos uno por uno. En medio de aplausos, vítores y felicitaciones, se estaban convirtiendo en una auténtica pareja. Esa noche, la noche de bodas. Woyu y sus seis esposas permanecieron juntos y pasaron la noche más inolvidable. Hierro. Hasta ahora, Woyu y las seis esposas Kian Renxue, Uliena, Shu y Binger, Wu Wu, Zuzukin y Bai Chen Xi'an han vivido una vida desvergonzada, ordinaria, sencilla y feliz. Un mes después, las seis nueras mostraron síntomas de mareos, fatiga, letargo, pérdida de apetito y vómitos. Después de la verificación, Shuer, Nana, Binger, Wu Wu, Zuzukin y Chen Xi'an estaban todas embarazadas. Para ser honesto, debería estar terminado mañana. Capítulo 465 Los siete hijos de Vulcano. Después de diez meses de embarazo, las seis esposas rompieron fuente el mismo día y estaban a punto de dar a luz. Rápido. Rápido. La partera está aquí. Quedarse en la habitación de invitados. Te llamaré. Wu Wu había contratado a seis de las mejores parteras del continente con anticipación, corrió apresuradamente para invitarlas y colocó cuidadosamente a las esposas en la sala de partos. En este momento, las personas que ayudaron a dar a luz al bebé estaban ocupadas. Todos estaban muy concentrados por temor a cometer algún error. Todos en el clan también dejaron de hacer lo que estaban haciendo, esperando nerviosamente que las seis amantes dieran a luz sin problemas. Wu Wu también estaba esperando ansiosamente fuera de la sala de partos, al escuchar los dolorosos gritos de las esposas en la habitación durante el parto, también estaba extremadamente ansioso. Caminando afuera de la sala de partos, me sentí emocionado y feliz porque estaba a punto de ser padre, pero al mismo tiempo también estaba muy preocupado. Dar a luz sigue siendo muy arriesgado, pero en el mundo del continente de Ulvo, después de que un maestro de almas alcanza el reino de maestro de almas, su condición física no afectará el parto, la muerte materna o la protección del niño o de la esposa. Sin mencionar que las esposas son todas dioses y se titulan Doulou. Pero tal vez debido a los pensamientos que le quedaron de su vida anterior, se preocupó inexplicablemente. Finalmente, después de varias horas de ansiosa espera, Wu Wu le dio la bienvenida a su primer hijo. Al mismo tiempo, escuchó los llantos del bebé en la sala de partos de Uliena. En ese momento, también apareció en el cielo un fenómeno sin precedentes. Pronto, una criada salió corriendo de la sala de partos. Maestro. Maestro. La reina ha dado a luz. Ha dado a luz. ¿Es un niño o una niña? Preguntó rápidamente Wu Wu. Un niño y una niña, un niño y una niña. La reina dio a luz a un niño y un niño. ¿Gemelos dragón y fénix? Eso es genial. Wu Wu estaba muy feliz y corrió a la sala de partos de Uliena. Nana. Wu Wu vio a Uliena acostada en la cama con una expresión algo pálida, sosteniendo a sus dos hijos recién nacidos en sus brazos. Gracias, Nana. Wu Wu caminó hasta la cama de Uliena y le acarició suavemente el cabello, sintiéndose pensativa. Pero al mirar a los dos niños, también se dio cuenta de que a partir de hoy tenía una identidad adicional y esa era la de padre. No es difícil, Uliena sonrió feliz. Wu Wu recogió con cuidado a los gemelos y luego se enteró de que el hijo nació primero y la hija nació después. Independientemente de si las otras esposas darán a luz niños o niñas, Nana, los gemelos, serán el hermano mayor y la hermana mayor de todos los hijos de Wu Wu. Antes de que Wu Wu pudiera abrazarla por un tiempo, Qian Renxue también dio a luz. Maestro. 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 La señora Renxue ha dado a luz. Es una niña. Shuaver. Shumi Vingir lo siguió de cerca. Maestro, la señora Vingir también ha dado a luz a un niño. Luego la danza del fuego. Maestro, es un niño. Más tarde, Zukin. Maestro, es una niña. Finalmente, Madera de Agar. Maestro, es un niño. Al poco tiempo. Gracias por su arduo trabajo, esposas. Wu Wu sostenía a sus cuatro hijos en sus manos y sus tres hijas tenían sonrisas felices en sus rostros. Hay siete hijos en Wu Wu, el mayor. Dick, niña. Tercer hijo, niña. Cuarto, muchacho. Lau Wu, muchacho, Lau Liu, niña. El más joven, muchacho. Siete hijos, nacidos el mismo día, mismo año, mismo mes. En tan solo unos días, el nacimiento de los siete hijos de Wu Wu se había extendido por todo el continente. Ahora casi todo el mundo en todo el continente está hablando de una cosa, y son los siete hijos de Vulcano. En este momento, en cierta taberna en Glacing City. Oye. ¿Crees que el séptimo hijo del maestro Vulcano también se convertirá en maestros de almas muy poderosos en nuestro continente en el futuro? ¿Seguirá sucediendo? Los siete hijos del dios del fuego definitivamente no existen en la piscina. Definitivamente dominarán el continente de Ulú o en el futuro, y tal vez se conviertan en un dios como Lord Vulcan. Así es. Estos siete niños son el dios del fuego, hijos de dios. ¿Pueden sus talentos ser diferentes? Incluso si no es tan sobresaliente como Lord Vulcan, definitivamente no es malo. Después de todo, estos niños pueden ser entrenados por varios dioses en el futuro. Además, la reina del imperio Wu es la esposa de Lord Vulcan, y las tres sectas principales, la secta del dios del fuego, también son la secta de Lord Vulcan. Con este tipo de recursos y este tipo de antecedentes, un niño que crece en este tipo de antecedentes, mierda, al menos probablemente sea un titulado de Ulú. Querida, qué buen nacimiento. El séptimo hijo de Vulcano es definitivamente la segunda generación de almas con la formación más sólida en este continente. Qué alma de segunda generación, es un dios de segunda generación. Si bien se habló mucho sobre los siete hijos de Vulcano en el continente, a Wu Yu le preocupaba el problema de elegir los personajes para los siete niños. Se puede decir que tiene dificultades para nombrar. Realmente no sabe cómo llamar a sus hijos. Al principio sugirió mostrar las fechas de nacimiento de los niños a los profesionales y luego elegir un nombre. Pero las nueras quieren que el padre nombre a sus hijos. Desesperados, Wu Yu y sus esposas discutieron juntos y finalmente los siete niños tuvieron nombres. El hijo mayor, Wu Chen Yu. La hija mayor, Wu Yuna. La segunda hija, Wu Kyuxue. El segundo hijo, Wu Feng Lin. El tercer hijo, Wu Yan Lin. La tercera hija, Wu Kim Yue. El hijo menor, Wu Chen Xuán. Originalmente, no planeaba escribir sobre el nombre de los siete hijos de Vulcano, porque realmente no soy bueno nombrando, pero después de pensarlo, también podría explicarlo. Siento que estos nombres no son muy potentes, pero se pueden cambiar en cualquier momento. Si tiene alguna idea, haga clic para cambiarla en cualquier momento. El tiempo pasó año tras año y los siete niños crecieron año tras año. Cinco años pasaron rápidamente. Durante estos cinco años, Wu Yu vivió una vida estable y feliz con sus seis esposas y siete hijos. No había peleas ni peleas. Incluso si quisiera pelear, nadie se atrevería a pelear con él. En cinco años, la altura de los cinco niños ha aumentado a aproximadamente 1,2 metros y sus rostros jóvenes están llenos de ternura, vivacidad, inocencia y pureza. Al mismo tiempo, la apariencia de los niños es similar a la de Wu Yu. Y las esposas. Hay siete u ocho puntos de similitud. Se parecen a Wu Yu y las seis esposas diosas. No hay duda de que cada uno de estos siete niños serán chicos guapos y bellos en el futuro, y casi se puede ver su aspecto futuro ahora. Al mismo tiempo, en los últimos cinco años, el cultivo de su padre Wu Yu se aceleró después de la evolución de su alma marcial, y finalmente superó el nivel de Tiglet Gohulu y alcanzó el nivel 90. Además de él mismo, la familia Wu Yu finalmente tuvo una persona fuerte del nivel titulado Douluo. Además, varios líderes de salón de la secta Dios del Fuego han alcanzado gradualmente el nivel de Douluo titulado con la ayuda de Wu Yu. Además, incluidos los Douluo titulados y los ancianos del palacio Wu Un, se puede decir que el 90% de los Douluo titulados poderosos en todo el continente están ahora en sus manos. Se puede decir que este continente ha sido completamente controlado por Wu Yu. Cuando él y sus esposas asciendan al reino divino en el futuro, también podrá proporcionar un buen paraguas protector y un buen camino de crecimiento para los siete niños. Y ahora, cinco años después, después de la reunificación del imperio espiritual, el maestro espiritual de élite de alto nivel de cinco años perdido hace mucho tiempo también ha comenzado. Capítulo 466 Final. Fue celebrado por primera vez por el actual Imperio Wu Un. La competencia Señor Elite Soul Master sigue siendo el evento más grande del continente y se considera un evento importante en el continente. Naturalmente, Wu Yu también prestará mucha atención a los invitados importantes invitados a participar en esta competencia y se sentará a observar todo el proceso de la competencia. Y también tiene equipos sobre los que es optimista, en primer lugar, por supuesto, su antigua academia, ahora el equipo de la Academia de los Tres Elementos de Fuego, Agua y Viento, y el equipo de la secta Dios del Fuego, y también sirve como el equipo temporal. Instructor de estos dos equipos. Ulliena también se desempeñó como instructor de la Academia Imperial de Spirit Empire, una academia recientemente establecida en los últimos años, que representa al Imperio. Kian Reng Sué también brindó orientación al equipo de Wu Un Dian. La fuerza del Palacio Wu Un todavía existe, pero después de más de 10 años, el equipo del Palacio Wu Un ha perdido durante mucho tiempo su dominio en la competencia Soul Master. Hay varias academias que no pertenecen en absoluto al equipo de Wu Un Dian, y la más poderosa entre ellas puede ser el equipo de la Academia de Fuego, Agua y Viento. La competencia Soul Master se llevó a cabo nuevamente después de más de 10 años. Obviamente era muy diferente del período de Wu Yu en ese entonces y no había talentos particularmente destacados. Pero en general, aunque el número total de estudiantes que participan en esta competencia es muy pequeño, son mejores que en la era de Wu Yu. Esto demuestra que los maestros del alma del continente están progresando. En cuanto a la Academia Real Tiandou y la Academia Real Xingluo, que alguna vez fueron muy poderosas, ahora que se eliminó la palabra Real, de repente se han vuelto mucho más débiles y ni siquiera pueden llegar a la final. Al final, la ganadora fue la Academia Fuego, Agua y Viento, sin duda la Academia Número 1. Segundo lugar, Equipo de Wu Un Dian. El tercer lugar es el equipo de la secta Dios del Fuego. Cuarto lugar, Real Academia del Imperio Wu Un. Un año después de que finalizara la competencia Señor Elite Soul Master. Los siete hijos del Dios del Fuego también han alcanzado la edad de despertar sus almas marciales, a la edad de seis años. En este momento, en Blasting Feeder City, en el salón de la ceremonia del despertar de la familia Wu Yu, Nana, Shueher, Zukin, Wu Wu, Binguer y Chengxiang llevaron a siete niños al salón. Prepárate para despertar el espíritu de las artes marciales en los niños. Toda la familia estaba animada y animada, especialmente los siete niños que charlaban muy inquietamente, pero todos se portaron bien después de ver a su padre Wu Yu. Papá tilde. Las tres hijas saltaron directamente a los brazos de Wu Yu, mientras que los cuatro hijos se hicieron a un lado obedientemente y enderezaron sus cuerpos. Está bien, ustedes tres, vayan y tomen sus posiciones, dijo Wu Yu con una mirada cariñosa en su rostro. Sí. Papá. Las tres niñas sonrieron dulcemente y caminaron hacia un lado con pasos lindos y pequeños, y las siete se quedaron una al lado de la otra. Se dice que una hija es la pequeña chaqueta acolchada de algodón de su padre. La diferencia entre una hija y un hijo se hace evidente inmediatamente en esta escena. Por supuesto, no es porque Wu Yu ame más a su hija, es solo que es más estricto con su hijo. Después de seis años, estos siete pequeños finalmente alcanzaron la edad de despertar sus espíritus marciales. Realmente espero que hereden uno de nuestros espíritus marciales, dijo Nana. Normalmente, el alma marcial heredará el alma marcial del padre más fuerte. De hecho, la calidad de nuestras almas marciales es similar. No importa quién de los siete herede, será bueno, dijo Wu Yu con una sonrisa. Wu Yu también lo esperaba en su corazón. Como descendiente de una potencia a nivel de Dios, no dudaba del poder innato del alma y los talentos de sus siete hijos. Pero no podía decir qué tipo de espíritu marcial heredaría, lo que le hacía esperarlo con ansias. Y los siete han llevado un aura y atención enormes desde que nacieron. Se puede decir que todo el continente está esperando el día en que los siete hijos del Dios del Fuego despierten sus espíritus marciales. La mayoría de la gente espera que los siete hijos de Vulcano tengan un talento sobresaliente, pero, naturalmente, también hay personas que no quieren que este sea el caso. Al mismo tiempo, para los siete, los talentos débiles y sobresalientes tendrán un gran impacto en su futuro. Porque todo el continente tiene expectativas muy altas para los siete hijos de Vulcano. Si tienen talento, es natural que si son débiles, muchas personas los ridiculizarán en privado. Vers muy afectada. Imagina que el padre es un dios, pero el niño es realmente un inútil. El golpe al niño siempre estará ahí. Pero son solo niños de seis años, que son genios e inocentes. ¿Cómo pueden pensar en estos problemas a una edad tan temprana? Mira sus expectativas y entusiasmo, pero no tienen equipaje. Pero solo el hijo mayor de Uoyu, Uochenyu, tiene un poco de ese equipaje. Obviamente es más precoz que los otros niños, tal vez por ser el hermano mayor, y Uochenyu es quien más se parece a Uoyu en términos de apariencia y personalidad. Está bien, vengan aquí uno por uno en el orden en que están dispuestos. Uoyu movilizó el poder del dios del fuego y comenzó a despertar los espíritus de las artes marciales de los niños. Tampoco necesita la piedra del despertar, puede hacerlo simplemente confiando en el poder de Vulcano. Sí. Papá. El primero en dar un paso adelante fue el hijo menor, Uochenxuan, quien caminó hacia la posición designada por Uoyu. Uoyu comenzó a movilizar su poder hacia su hijo menor. Pronto, comprobó el poder innato del alma de su hijo menor y dijo con gran satisfacción. Muy bien, Shuaner, el poder innato de tu alma es el nivel 10. Inmediatamente después, el espíritu marcial de Uochenxuan también apareció detrás de él. Es el espíritu marcial Swift de cola afilada, que ha heredado a Baichenxian. Swift de cola puntiaguda es muy buena, Shuaner. Tu espíritu marcial es el mismo que el de tu madre, asintió Uoyu. Después de que el poder espiritual de Baichenxian alcanzó el nivel 95, su espíritu marcial en realidad evolucionó de una calidad de alto nivel a Got. El espíritu marcial superior. Y Uoyu también espera que cada uno de sus espíritus marciales herede uno, y que los espíritus marciales sean más diversos. Está bien, regresa, Shuer, ven aquí. Espera, papá. Yo, algo parece estar saliendo de mi mano derecha. La mano derecha de Uochenxuan temblaba levemente, con una expresión confusa en su rostro. ¿Qué? Las palabras del hijo menor sorprendieron a Uoyu. Rápido. Extiende tus palmas y enséñaselas a papá, dijo Uoyu apresuradamente. Uochenxuan abrió las palmas de sus manos según las instrucciones y pronto apareció lentamente una esfera en sus palmas. Mierda, de hecho lo es. Uoyu estaba emocionado, bola de elfo, este es el espíritu marcial de la bola de elfo. Espíritus marciales gemelos. Shuaner es un espíritu marcial gemelo. A continuación, la hija menor tiene un poder del alma innato de nivel 10, almas marciales gemelas, un gato de algalia fantasma y una bola de elfo. Uoyu no pudo evitar tragar. La segunda hija tiene poder del alma innato de nivel 10, almas marciales gemelas, serafines y bolas de elfos. Iré, Uoyu quedó atónito. La hija mayor tiene un poder del alma innato de nivel 10, almas marciales gemelas, un zorro demonio de 9 colas y una bola de hadas. Joder, la mandíbula de Uoyu cayó en estado de shock. El tercer hijo, el décimo nivel de poder innato del alma, almas marciales gemelas, Naruto y la bola de los elfos. El segundo hijo, con poder del alma innato de nivel 10, almas marciales gemelas, fénix de hielo y bola de elfo. Shiu, Uoyu estaba tan sorprendido que casi estaba entumecido. El último hijo mayor, Uochenyu, tiene poder del alma innato de nivel 10, almas marciales gemelas, charmander y pokeball. Todos los siete hijos de Vulcano tienen un poder de alma innato de nivel 10, almas marciales gemelas y bolas de elfo. Etcétera. Pequeño, pequeño charmander. Mierda. Este libro está terminado. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.